Hola, Dios les bendiga. Sean todos muy bienvenidos a este programa. Hoy tenemos una enseñanza muy especial donde vamos a adentrarnos juntos en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, un capítulo precioso donde Jesús se presenta como el buen pastor, donde Jesús se presenta en el versículo 30 mostrando de que él y el padre son uno. Un versículo que exalta la persona de Cristo, su amor, su carácter. Así que es un programa que nos vamos a deleitar tanto los hermanos en Cristo que tienen una posición reformada calvinista como aquellos que son arminianos o como aquellos que tienen distintas posturas como el molinismo. Lo más importante en este adentrarnos a la escritura es poder ver lo que el Señor Jesús dijo a la luz de su contexto. Así que el título de este programa es Juan 10 sin lentes calvinistas. El calvinismo es la postura del reformador francés Juan Calvino, un hombre que fue un escritor prolífico en su tiempo y que escribió los institutos de la religión cristiana. En este libro él define la predestinación calvinista como el decreto de Dios en el cual no todos los hombres son creados iguales, sino que Dios destinó de antemano a algunos que fueron creados para la vida, para encontrar vida en Jesucristo y ser salvos y al resto de la humanidad para ser condenados desde antes de nacer. Juan Calvino tenía la postura de la doble predestinación. Sabemos de antemano que esta no es la postura de muchos de nuestros hermanos calvinistas, pero era la postura del reformador francés Juan Calvino, a quien se atribuye el nombre de la posición soteriológica acerca de la doctrina de la salvación del calvinismo. Así que hoy vamos a adentrarnos en este tema importante. Mi propósito al hablar de este tema no es de ninguna manera atacar, ofender a nadie. Creo que como cristianos tenemos la libertad de dialogar estos temas que son importantes y cada persona tiene el criterio de evaluar si lo que se está enseñando es realmente lo que dice el Señor Jesucristo y lo que dice el Evangelio de Juan a la luz de su contexto, explicando el contexto del diálogo que desarrolla Jesús y de lo que nos presenta Juan en el capítulo 10. Así que vamos a preparar nuestro corazón para escuchar. Advierto que este video es un video con mucho contenido, de verdad hay mucha riqueza, así que va a ser una enseñanza prolongada, una enseñanza larga. Así que prepárate, no para desanimarte, sino al contrario, para que sepas que este es un manjar de contenido que vamos a ir juntos avanzando, que va a valer la pena ver cada minuto, solamente que para aquellos que lo van a ver por partes, no te preocupes. No estoy pensando que tienes que ver todo este video en un solo momento, lo puedes ver por partes, ponerlo en tu lista de videos que vas a ver y puedes avanzar el día de hoy hasta donde te sientas cómodo, donde sientas que puedes recibir y cuando tengas que pausar no hay problema, puedes regresar el día de mañana o pasado, no se te olvide regresar para continuar la enseñanza y así avanzar en secciones de 30 minutos o de una hora o de hora y media según cómo te sientas tú hasta que termines todo este tema. Así que vamos a penetrarnos al texto de Juan capítulo 10, pero antes quiero explicar la razón de este texto. Quiero aclarar de que estos videos son hechos con respeto, con amor, nunca con el afán de atacar, muchísimo menos de ridiculizar, porque tanto la postura calvinista como la que no es calvinista, si somos creyentes en Jesús, que hemos sido salvos por Cristo, somos hermanos en la fe y tenemos mucho que agradecer a Dios tanto por predicadores que no son calvinistas como con predicadores que tienen esa postura, esa convicción y que aman al Señor. Así que lo que hacemos es gozarnos en Cristo a pesar de nuestras diferencias, pero tenemos el derecho de aclarar, porque lo que mueve mi corazón es lo que dice Primera de Timoteo 2.4, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y estoy convencido de que la postura calvinista no cree esta realidad que dice Primera de Timoteo 2.4, porque el calvinismo no dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, sino que algunos hombres escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo sean salvos. Ahora, como un creyente no calvinista, yo sí creo que hay un grupo de personas que en el Nuevo Testamento son llamados los elegidos de Dios, el pueblo escogido por Dios. Este es un término que viene de la descripción de Israel, de la relación de Dios con Israel como su pueblo en el Antiguo Testamento, que eran llamados su pueblo escogido porque fue un pueblo a través del cual Dios hizo un pacto a quienes Dios se reveló. Pero podemos saber desde el inicio que el propósito de Dios con Israel era dar a conocer su gloria a las naciones de la tierra. De hecho, cuando Dios escoge a Abraham, Abraham dice que le cree a Dios y le ha escontado por justicia, por la fe es justificado. Y dice la Biblia que la promesa que Dios le dijo a Abraham es que en sus simientes serían bendecidas todas las familias de la tierra. Así que el propósito de Dios al escoger a Abraham era alcanzar a las naciones, alcanzarte a ti y a mí. Y es un mensaje. El mensaje del Evangelio es un mensaje. Dice el apóstol Pablo que es una palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que este es un mensaje que es para todo aquel que cree, como dice Juan 3.16, que el amor de Dios por el mundo fue tan grande que él no quiere que la gente se pierda, porque para eso envió a Jesucristo como su hijo unigénito, el único que refleja la naturaleza del Padre. Dice que es para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y también en segunda de Pedro, el apóstol Pedro, dice que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que proceda la gente al arrepentimiento. Así que esta convicción en mi corazón es lo que me lleva que en el canal de Carlos Andrés Muri, en el canal de Tu Iglesia Vida, entre muchos temas que toco, porque tengo muchas predicaciones, tengo enseñanzas sobre distintas doctrinas, algunas doctrinas falsas que infiltran la iglesia para corregir y ayudar. Tengo también temas sobre sectas, sobre catolicismo romano, sobre raíces hebreas. Tengo un playlist grande de más de 25 videos sobre el tema del calvinismo, explicando los versículos a la luz de su contexto. Y lo que me mueve en mi corazón es que soy una persona apasionada por la verdad. Amo a Dios con todo mi corazón y amo a la gente. Y me importa que la gente esté en la verdad de las Escrituras. Y conforme percibo esa verdad del deseo de Dios de salvar a mi vecina, a mi prima, a mi hermano, a mi abuelita, a mis nietos, a quien sea que está a mi alrededor, tenemos la convicción los creyentes de que Cristo murió. Él es la propiciación de los pecados de todo el mundo. Y Dios desea que el mundo sea salvo. Y tenemos una labor que compartir ese mensaje de Cristo con otros. Así que si tú estás aquí y vienes de una postura reformada calvinista, es mi deseo que puedas disfrutar este video junto con todos nosotros. Mi deseo es ayudar a aquellos que están confundidos, aquellos que quieren explorar más sobre este tema. Y nunca es mi deseo ofender de ninguna manera, sino que por lo menos que te lleves de este video, que entiendas cómo podemos interpretar a aquellos que no tenemos la postura calvinista, las palabras de Jesús en Juan 10. Así que vamos a entrar en materia. En Juan 10, 26, Jesús dijo, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Jesús estaba hablando con los líderes religiosos judíos y les dice que ellos no creían en él porque no eran de sus ovejas. El calvinismo toma esta declaración de Juan 10, 26 y la interpreta como que ellos no fueron elegidos por Dios porque Dios tiene un grupo de personas que son elegidas. Les decía al inicio del video de que nosotros tenemos la postura de que todos los que estamos en Cristo somos llamados los escogidos de Dios. Somos un pueblo que Dios quiere que tengamos una relación personal con él, que fuimos creados para ser conformados, predestinados los que iban a ser salvos para ser conformados a la imagen de su hijo. Es lo que dice Romanos 8, 29. Y no solamente eso, Dios ya conoce desde antemano. Por eso dice a los que antes conoció. Dios ya sabe quiénes son las personas que por la fe van a ser salvos por medio de la gracia de Dios puesta sobre la obra y el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados. Pero en Juan 10, 26, este pasaje, nuestros hermanos calvinistas lo toman como una declaración que para ellos les convence mucho de que los que no creían era porque no eran de sus ovejas y esto significa que no habían sido escogidos por Dios para poder ser salvos. El calvinismo piensa que solamente las personas que Dios individualmente escogió, tú sí vas a ser salvo, el resto no, tú sí, el resto no, que solamente esas personas van a poder ser regeneradas en su corazón para poder recibir el don de la fe, para a través de la fe ser salvos. Y el resto de la gente no va a poder tener esa oportunidad. Bueno, nosotros creemos y estamos convencidos que esta postura no es la postura misma de las Escrituras. Y permíteme acompañarme en este estudio para poder probarlo por lo menos en Juan 10 a la luz de su contexto. Tengo un video muy bueno que les recomiendo. Es un exégesis de Romanos capítulo 9 que se encuentra en el playlist del Seminario Bíblico en Línea de la clase de Hermenéutica. Son 50 horas de entrenamiento, 24 clases sobre cómo interpretar la Biblia y está allí la clase número 22. Habla acerca de cómo se hace un exégesis de un capítulo de la Biblia. En el caso de este Romanos capítulo 9, te va a gustar mucho si tienes la oportunidad de verlo. He recibido comentarios muy lindos de muchas personas. Es un video que en ambos canales ha sido visto, creo que alrededor de 40 mil veces por muchas personas que han comentado y que han sido bendecidas. Así que si no lo has visto, te lo recomiendo. Y bueno, Juan 10, este es otro pasaje. Me interesa que veamos lo que las Escrituras dicen. Juan 10, 11 dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y el calvinismo interpreta estas palabras de Jesús como para sustentar su postura de la expiación limitada. La expiación es el acto a través del cual Jesucristo borra los pecados de la humanidad. La expiación significa borrar esos pecados, cargarlos sobre él. Y dice la Escritura que él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, que él llevó nuestros pecados y satisfizo la justa ira, el enojo santo de Dios contra el pecado de la humanidad. Y entonces, en este pasaje, cuando Jesús dice que el buen pastor da su vida por las ovejas, lo conectan nuestros hermanos calvinistas con el versículo 26, donde dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Entonces, si los que no son sus ovejas no creen, y si el buen pastor da su vida por las ovejas, entonces ellos hacen una deducción y dicen, oh, eso significa que Cristo no murió por los pecados de todo el mundo, sino exclusivamente por los pecados de sus ovejas que habían sido escogidas. Bueno, en Juan 10, 28, Jesús añade a esto y dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, ni de la mano del Padre. Dicen los versículos 28 y 29. Y el calvinismo toma esta declaración mostrando que, o convencidos de que la apostasía, que la Escritura en el Nuevo Testamento habla de la apostasía, la apostasía significa desertar o dar la espalda a una fe que alguien algún día tuvo. Ellos toman como que la apostasía es una imposibilidad. Si fue un verdadero creyente escogido por Dios, pues no puede ser posible que alguien que Dios haya escogido se pierda. Entonces, quiero aclarar que creemos en la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Dice la Escritura que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La Biblia nos dice que en Cristo hemos pasado de muerte a vida, que somos hijos de Dios. Y creemos que el Señor nos va a ayudar y el Espíritu Santo nos va a redarguir si fallamos para continuar en la fe. Sin embargo, las Escrituras hablan, y eso no es un invento del arminianismo, ni un invento de algún teólogo, o algo que se le ocurrió a alguien, sino algo que la Escritura testigua en diferentes secciones. Pero este pasaje de Juan 10, 28, es un versículo también que afianza la postura calvinista de la perseverancia de los santos de aquellos que fueron elegidos por Dios. Entonces, en el verso 11 dice Jesús, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Dijimos que esto lo utilizan para sostener la expiación limitada, la elección incondicional, porque algunos no creían porque no eran sus ovejas, y la perseverancia de los santos. Tres de los puntos que definen la postura calvinista. Este video, quizás, si eres nuevo, vas a decir, a ver, ¿cómo está esto? Esta es una postura teológica sobre la salvación, y aquellos que ya están adentrados en el tema pueden conocer un poco más de lo que estamos hablando, pero quédate en el video, porque vamos a explicar el contexto de Juan 10. Aquí, en Juan 10, 26, Jesús dijo, no creen ustedes, refiriéndose a los líderes religiosos que eran incrédulos de Jesús, porque no son de mis ovejas. Hay un conocido predicador calvinista, y varios que he escuchado en videos, en las redes sociales, que dicen, no llegamos a ser sus ovejas porque creímos. O sea, no es que creíste en Jesús, y por medio de la fe fuiste salvo, y llegaste a ser su oveja, sino que creímos porque ya éramos sus ovejas, porque ya habíamos sido elegidos. Ahora, cuando uno está del lado de los elegidos, este pasaje para muchos hermanos calvinistas es un amén rotundo. Dicen, qué hermoso que Dios, siendo inmerecedor, me escogió para salvación. Toda la gloria es de él. Y los que no somos calvinistas pensamos lo mismo, en el sentido de que no somos dignos, ni merecedores de la muerte de Jesús por nuestros pecados, ni de las formas tan lindas en que Dios extiende su gracia hacia nosotros, y nos alcanzó a través de la predicación del Evangelio, a través de la obra de su Espíritu en nuestro corazón. Y también podemos decir un profundo gloria a Dios, y doblar nuestras rodillas, y reconocer que toda la gloria en las salvaciones de Dios, y no de nosotros, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. Pero este pasaje, esta declaración de este famoso predicador, muchos de ustedes, me imagino que ya saben a quién me refiero, pero varios predicadores calvinistas he escuchado, que mencionan este tipo de cosas, no llegamos a ser sus ovejas porque creímos, creímos porque ya éramos sus ovejas. Ahora, aunque suene una declaración bonita, la realidad es que el problema con esta declaración, es que el Evangelio de Juan dice, específicamente, que llegamos a ser hijos de Dios, aquellos que le reciben al Señor, aquellos que ponen su fe en el Señor, por medio de la fe, por medio del creer. El Evangelio de Juan dice, que llegamos a ser sus ovejas cuando creemos, y cuando entramos por la puerta que es Jesús, para creer en Él y para seguirle. Somos sus ovejas porque le recibimos. Dice Juan 1.12, que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, más a todos. Y esa es una expiación ilimitada, y una preciosa noticia de salvación. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, cuando creen. Lo mismo que dice Efesios 1.13, que recibimos el Espíritu Santo como sello, como las zarras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, cuando creímos. No dice que cuando fuimos regenerados, recibimos al Espíritu Santo para poder ser salvos, sino que fuimos sellados con el Espíritu cuando creemos en arrepentimiento, confiando en la salvación del Señor. Y les decía que cuando uno está del lado que recibe la salvación, dices, qué hermoso. Pero lo trágico con la enseñanza calvinista, y es una de las motivaciones atrás, cuando yo hago estos videos, yo no estoy odiando en lo absoluto a mis hermanos en Cristo calvinistas. Tuve una ocasión, la oportunidad de hacer una linda amistad con un pastor calvinista de una iglesia como de 4,000 personas en el estado de Texas. Mi esposa estuvo en un programa de la Biblia en esta iglesia calvinista. Y admiro mucho a este líder por lo que él hizo compartiendo con los estudiantes de esta universidad. Inclusive me reuní con él y le pedí consejos para el ministerio, pero sigo absolutamente convencido. Mientras más estudio en la escritura, me doy cuenta que es una postura que no es acertada a la luz de toda la luz de las escrituras, de lo que los versículos bíblicos arrojan. Y lo triste de la postura calvinista es de que, como decía el teólogo suizo Karl Barth, hace de las buenas noticias, muchas muy malas noticias para mucha gente, porque si Dios no les eligió, sabiendo que Dios eligió solo un grupo muy pequeño de la humanidad, el resto de personas no tienen oportunidad jamás de ser salvos, por más que oremos por ellos por décadas y décadas, si Dios no les escogió, nunca van a ser salvos. Y el que Dios escogió será salvo, aún si yo no le hablo de Cristo, aunque es una orden que el Señor da, y los hermanos calvinistas lo saben, y hay iglesias calvinistas que evangelizan y que comparten de Jesús, porque es una orden de Cristo. Sin embargo, la realidad es de que, de que en la postura soteriológica calvinista, pues el que es elegido va a ser salvo, eventualmente le hables tú o no le hables, porque Dios ya lo escogió y va a ser arrastrado a la salvación por el Espíritu, y va a venir a creer en Cristo para ser salvo, porque fue elegido, pero el resto es una muy mala noticia, porque no tienen forma alguna de saberlo. Y en algunos cristianos produce ansiedad, porque me han escrito, y eso es lo que algunos no saben, y algunos critican y dicen, pero ¿por qué el doctor Muras hace este tipo de videos? Es que si somos hermanos en la fe, claro que somos hermanos en la fe, pero creo que si somos hermanos en la fe, debemos tener la madurez y el amor en Cristo, porque el amor te motiva a decir la verdad. El amor te motiva a decir, mira hermano lo que veo en las Escrituras, me parece que hay puntos que no estás considerando, y quiero ayudar, quiero contribuir a tu vida, y quiero bendecir la obra de Dios, y que juntos alabemos al Señor, sabiendo que su salvación es magnífica, y se ofrece a todas las personas de la tierra, y que toda la gente tiene la oportunidad de ser salva. Pero lo que no saben ellos, es que me han escrito personas llorando, compungidas de dolor, porque se dan cuenta que batallan con el pecado, y de alguna manera algún predicador les influyó, a dudar si quizá Dios les escogió, y muchos de ellos cuando han entendido, que la salvación es ofrecida, que la gracia de Dios se ha manifestado, para salvación a todos los hombres, cuando descubren eso, cuando ven la plenitud de lo que dice Juan 3.16, que el amor de Dios por el mundo es real, y que lo que Dios dijo es verdad, cuando dijo que es para todo aquel que cree, se les cae un peso de encima de su corazón, y tienen paz, y dicen el Señor me ama, yo puedo estar en Cristo, aunque fallo tengo que santificarme, y saber, y quitar de mi mente la duda, de si fui o no fui escogido, porque ahora entiendo que el Señor quiere salvar a todos, y yo tengo que perseverar, en entregar mi vida al Señor, en amarle, teniendo paz en mi corazón, de saber que soy su hijo, soy su hija, esto ha pasado, esto ha pasado y me han escrito, entonces todo esto mueve mi corazón, porque atrás de esto hay vidas, y hay vidas que han sido lastimadas, y eso es mi motivación, no es odio contra nadie, es amor a la obra de Dios, y a la gente, por la cual Cristo derramó su sangre, para que todo el que cree en él, sea salvo, entonces vamos a continuarlo, viendo este estudio, y obviamente tú llega a tus conclusiones, y piensas que estoy manipulando el texto, no tienes que creerme nada, estás viendo la postura, de una persona convencida, de una postura distinta a la tuya, y ver cómo piensa esa persona, eso es todo, entonces vamos a ver, fíjate, lo que dice Juan 20.31, resume el propósito del Evangelio de Juan, que dice, y estas cosas se han escrito, para que crean, o sea, el Evangelio de Juan se escribió, para persuadir a las personas, al mostrar las señales de Jesús, y la identidad de Jesús, se escribió, para que crean que Jesús es el Mesías, el Cristo, y para que creyendo, tengan vida en su nombre, no dice, para que siendo regenerados, porque fueron escogidos, Dios produzca vida en ellos, y tengan vida eterna, no, dice, estas cosas se han escrito, para que crean que Jesús es el Cristo, y para que al creer ustedes, en esta verdad, y en esta identidad de Jesús, creyendo tengan vida en su nombre, palabra de Dios, eso dice el Señor, así dice el Señor, y esa es la palabra de Dios, cuando no metemos especulaciones, o construcciones, intelectuales, tratando de, de penetrar la mente de Dios, y las escrituras, y ver como Dios está en control, y es soberano, y a la vez, ofrece la salvación, a todo aquel que cree, y entonces crean una postura, que va más allá, de lo que la Biblia, la palabra de Dios afirma, y una de las cosas que he mostrado, en estos veintitantos videos, que tengo del calvinismo, consistentemente, les he llevado a muchos hermanos, a ver, a que veamos juntos, de qué está hablando el autor, qué dice antes, qué dice después, para ver si realmente pasa la prueba, de decir lo que el calvinismo afirma, que estos textos dicen, y hoy vamos a hacerlo, con el Evangelio de Juan, recuerde que este es un video, prolongado, con mucho contenido, que no te quieres perder, y que te animo, a que lo veas por partes, podría haber hecho una serie, pero el problema, es que si hago una serie, algunos ven solo el primer video, y no saben dónde está el segundo, y el tercero, entonces voy a juntarlo todo, en un solo largo video, pero con, que es un regalo de amor, de tiempo, hacia la obra de Dios, porque es un tema, tan importante, que veamos, qué está sucediendo, en Juan 10, el calvinismo, hace especulaciones, sobre lo que Jesús dijo, en Juan 10, pero los versículos, estoy convencido, no dicen, lo que el calvinismo interpreta, y lo vamos a probar, el día de hoy, y esto es prácticamente, mi tesis, de lo que vamos a ver, de lo que vas a aprender, de lo que vamos a aprender, juntos, el día de hoy, mira, si ignoramos, la tensión, en el Evangelio de Juan, entre Jesús, y los religiosos judíos, por un lado está, los religiosos judíos, atacando constantemente, a Jesús, siendo incrédulos, de su obra, cuestionándolo, y eso lo vemos, en todo el Evangelio de Juan, desde que comienza, dice, a lo suyo vino, y los suyos, ¿quiénes eran los suyos? Israel, los religiosos de Judá, los judíos, no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, de ser hechos hijos de Dios, hay una tensión, en el Evangelio de Juan, entre Jesús, y los líderes religiosos judíos, y en Juan 10, Jesús está hablando, con estos judíos religiosos, ahora, otra cosa, Juan 10, es una continuación, del capítulo 9, aquí vamos a comenzar, mostrándoles, probándoles eso, y Jesús alude, al profeta Ezequiel, al capítulo 34, cuando se presenta, a sí mismo, como el buen pastor, y Jesús, cuando habla, de que sus ovejas, oyen su voz, y que nadie las arrebatará, de su mano, está Jesús, aludiendo, al contenido, del Salmo 95, y cuando analizamos, el Salmo 95, los versos 7, 8, en adelante, te das cuenta, que no pasan la prueba, de una convicción, calvinista, como lo interpreta, el calvinismo, creyendo, que ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, entonces no eran elegidos, está lejos, de esta interpretación, cuando vemos, las escrituras, a las cuales Jesucristo, nuestro Señor, está apelando, en Juan capítulo 10, este estudio, es un estudio serio, este no es un estudio, solamente estoy especulando, manipulando el texto, no Señor, vamos a verlo, a la luz de su contexto, de que Jesús, está citando versículos, y porciones, del Antiguo Testamento, haciendo alusiones, o ecos, que nos muestran, que es lo que Cristo Jesús, realmente quiere decir, y yo te aseguro, que la interpretación, calvinista, de creer, que no creían, porque no eran de sus ovejas, y que eso significa, que no eran elegidos, y que la postura calvinista, es correcta, es una interpretación, errada, lo vamos a probar, así que no te despegues, es un video largo, pero vale la pena, deja tu like, si te está gustando, esta interacción, esto que estoy compartiendo, deja tu like, gracias a todos, los que están conectando, que están haciendo comentarios, en el chat, conversando, por favor, mantengamos el video, respetuoso, Dios nos dice, que una de las cosas, que Él espera, de nosotros, como sus hijos, es que seamos pacificadores, y que nuestra amabilidad, sea conocida por todos, la verdad duele, cuando alguien dice algo, que es contrario a tu postura, te va a lastimar, pero no confundas eso, con creer que es un ataque personal, porque no lo es, es una conversación, es una explicación, con el propósito de ayudar, sobre todo a aquellos, que se encuentran confundidos, quizá tú eres, una persona muy convencida, de tu postura, pero hay muchos otros, que no están convencidos, y que tienen dudas, y principalmente, por amor a ellos, es que hago este video, para ayudar y aportar, a sus vidas, bueno, entonces, también es importante, considerar el propósito, del evangelio de Juan, como ya vimos, que es claro, que es el propósito, que todo aquel que crea, sea salvo, y que la salvación, se puede adquirir, por medio de creer, que Jesús es el Mesías, para seguirle, entonces podemos también, si tomamos en cuenta, todas estas cosas, vamos a interpretar, correctamente, Juan capítulo 10, que es lo que vamos a hacer, en este video, con tanto contenido rico, que vamos a ver, en este video, que yo sé, que muchos de ustedes, lo van a ver por partes, y quiero aclararles, que si no tomas en cuenta, la tensión entre Jesús, y los religiosos, si no te das cuenta, que el capítulo 10, es una continuación, del capítulo anterior 9, inclusive es una continuación, del capítulo anterior, que Jesús tiene esa tensión, con los judíos, cuando ellos creen, que por ser hijos de Abraham, ya son el pueblo de Dios, y si no te das cuenta, que Jesús alude, Ezequiel 34, al Salmo 95, y si desconoces, el propósito, del evangelio de Juan, vas a malinterpretar, el texto, que es lo que estoy convencido, que hace el calvinismo, hago declaraciones, categóricas, igual que lo hacen, nuestros hermanos calvinistas, porque no podemos callar, lo que vemos con claridad, no podemos, si es algo que vemos con claridad, que el texto bíblico, está diciendo, y lo podemos probar, y mostrar en su contexto, por supuesto, que tenemos que hacer, declaraciones categóricas, y el calvinismo, en lo que yo he observado, estoy convencido, que su talón de Aquiles, su fortaleza, es la especulación, teológica, y filosófica, del calvinismo, la debilidad del calvinismo, estoy convencido, que es la, la, los textos bíblicos, que sostienen su postura, a la luz de sus contextos, como les probé, en Romanos capítulo 9, verso 16, que dice, no depende el que corre, ni el que quiere, sino de quien Dios, tiene misericordia, y el calvinismo, lo interpreta, para pensar, o no depende, de que alguien quiera buscar a Dios, sino de quien Dios eligió, y en realidad, Romanos 9, está hablando, de por qué, el pueblo de Israel, no ha sido salvo, y cuando uno ve el contexto, del todo el capítulo 9, y ve el capítulo 3, y las alusiones a Israel, y cómo querían agradar a Dios, por medio de las obras, ser justificados, ante Dios, por medio de las obras, a eso se refiere, cuando no depende, del que quiere, ni del que corre, se refería al judío, que rechazaba a Jesucristo, pero que tenía su religiosidad, muy arraigada, y pensaba, que por guardar las obras, de la Torah, iba a ser justificado, o aceptado, delante de los ojos de Dios, mientras estaba rechazando, a Jesús, a quien el Padre envió, para salvarles, y por eso no depende, del que quieren, y el que corre, sino de quien Dios, tiene misericordia, y el argumento de Pablo, en Romanos 9, es que Dios tiene misericordia, de todo aquel que cree, y por eso, en el capítulo 11, habla de esos judíos, que fueron desgajados, del olivo, pero que por la fe, los gentiles, han sido injertados, pero que poderoso es Dios, para volver a injertar, a los judíos, si se vuelven a él, y creen, y que si esa persona, gentil, que ahora está injertada, en ese olivo, en ese plan de salvación, si se aparta, de su fe, y tiene incredulidad, que también tenga cuidado, porque también, si Dios no perdonó, a las ramas naturales, tampoco le perdonará a él, pues cuando uno ve el contexto, de Romanos 9, a la luz de su argumento, Romanos 9 al 11, Romanos 10, que dice, todo el que clamara, del nombre del Señor, será salvo, te das cuenta, y dices, híjoles, es que no hace sentido, lo que nos han dicho, que Romanos 9, 16 dice, a la luz, de ver todo el argumento, que el apóstol Pablo dice, y lo mismo vamos a ver, ahora en Juan 10, si no has visto ese video, de Romanos 9, te recomiendo mucho, que vayas al playlist, de Carlos Andrés Moore, y busques, en hermenéutica, donde el video, número 22, que habla del exégesis, de Romanos 9, si este, si este ministerio, es de ayuda para tu vida, regálame un like, para que este sea un video, que otras personas, puedan escuchar, y lo que iba a decir, más que nada, suscríbete al canal, porque ahí vas a ver, mucho contenido, periódicamente, que es útil, hago muchos videos, sobre el catolicismo romano, participé en un libro, por ahí lo tengo, este, no lo tengo más para allá, en un librero, pero es el libro, de cuál es la iglesia verdadera, se los recomiendo mucho, está en Amazon, se puede adquirir, me parece que por 5 dólares, electrónicamente, y es un libro, donde participo, con la, con el capítulo, de sola escritura, es un libro, de mucha utilidad, y bendición, saben que estoy convencido, que este video, va a ser de mucha ayuda, a mucha gente, yo creo que este video, va a ser visto, por miles de personas, y cuando lo vean, va a hacer clic, muchas de las cosas, que explico en su contexto, pero como es un tema complejo, vamos a ver, estas cinco cosas, por supuesto, que es un video prolongado, es un video, para verlo por partes, en Juan 10, continúa Juan 9, Jesús alude, ese que el 34, Jesús alude, o hace eco, a lo que dice, el Salmo 95, hay una tensión, entre Jesús, y los religiosos judíos, y el propósito, del evangelio de Juan, no permiten, la interpretación, que el calvinismo, ha hecho, mostrando como que, los religiosos judíos, que rechazaban a Jesús, si no eran de sus ovejas, y por eso no escuchaban su voz, entonces significa, que la postura calvinista es cierta, que no eran de sus ovejas, porque Dios no les había escogido, vamos a probar en este video, que no eran de sus ovejas, porque se habían, constantemente rehusado, a creer en Jesús, como el Mesías, a pesar de las señales, no era porque no eran de sus ovejas, que no podían creer, sino que, no eran de sus ovejas, porque habían rechazado, las señales, que Jesús había hecho, y ni siquiera las obras, que Jesús había hecho, eran suficientes, para que ellos, doblegaran su orgullo, y aceptaran, que Jesús era el Mesías, enviado por el Padre, entonces vamos a ver, en primer punto, de muestra, y de prueba, de que, de que es verdad, lo que les estoy diciendo, de que no es un rechazo, de que no eran sus ovejas, porque no habían sido escogidos, sino que no eran sus ovejas, por la incredulidad de ellos, en Juan 10, es una continuación, del capítulo anterior, recuerda que, no existen divisiones, de capítulos, y de versículos, en el texto bíblico, original, esto fue algo, que fue hecho, hasta, me parece, si no recuerdo mal la fecha, 1221, 1520 y tantos, primero, se dividió en capítulos, por Robert Steff, por Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, en el siglo 13, y luego por Esteban Langton, perdón, Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, fue capítulos, y luego, en el siglo 16, por Robert Stephanus, que había sido, un editor francés, que dividió la Biblia, ya en versículos, entonces, el texto original, no tiene Juan capítulo 10, sino es todo, un rollo grandísimo, de que tiene, todo el contenido, del evangelio de Juan, miren, vamos a observar, en este, estamos, si vamos a Juan capítulo 10, que es nuestro capítulo, que vamos a entrar, en un momento más, te das cuenta, que Juan 10, 21, cuando Jesús, habla, dicen, algunos se quejan de él, y dicen que, los líderes religiosos, dicen que está endemoniado Jesús, a ese grado, es el rechazo, que tienen hacia el hijo de Dios, hacia el Mesías, que dicen, que está endemoniado, o que hace los milagros, por Belzebú, como en alguna ocasión, lo acusaron los religiosos, y dice, la gente común, la gente del pueblo, que acaba de ver, el milagro de un ciego, siendo sanado, dice, estas no son palabras, de un endemoniado, o sea, la forma en que Jesús habla, no puede ser un endemoniado, el que habla, porque la Biblia dice, que enseñaba, como quien tiene autoridad, con la autoridad, y el poder, de Dios, entonces dice, puede acaso, un endemoniado, abrir los ojos, de los ciegos, ahora vayamos, y retrocedamos, al capítulo 9, al verso 7, porque Juan 10, está continuando, el diálogo, de lo que comenzó, en el capítulo anterior, donde en el verso 7, Jesús encuentra, un ciego de nacimiento, y toma lodo, en sus manos, escupe sobre el lodo, lo pone sobre sus ojos, y le dice, que vaya al estanque de Siloe, que significa enviado, o sea, lo envía al estanque, que tiene el nombre enviado, y le dice, que se lave allí, para poder ver, y el ciego va, se lavó, y dice la escritura, que regresó viendo, y esto causó, una tremenda conmoción, donde todo el mundo, estaba admirado, los líderes religiosos, llegaron cuestionándolo, diciendo, no, esto es mentira, este hombre, no puede ser ciego, no sé, está dando falso testimonio, mandaron a llamar, a sus padres, y se dieron cuenta, que efectivamente, él había estado ciego, entonces, el capítulo 10, está continuando, todo el cuestionamiento, del capítulo 9, ustedes vayan a sus biblias, les animo, terminando este video, o la primera parte, que vas a ver, recuerda solo el minuto, donde te quedas, antes de dejar el video, y regresen, y vean en sus biblias, el capítulo 9 y 10, creo que va a ser muy bueno, que hagan ese ejercicio, que lo hagamos todos nosotros, que leamos juntos, lo que dice realmente el texto, y te animo, a que compartas este video, si este video, es de bendición a tu vida, por favor, envíaselo a alguien, que necesite escucharlo, si estás en un diálogo, con hermanos en Cristo, calvinistas, con gente, que son importantes en tu vida, que están siendo persuadidos, por esta posición doctrinal, compárteselos, porque es algo, que enriquece el diálogo, y que puedan ver, una postura distinta, Juan 9, 16, dice, algunos de los fariseos, decían, este hombre, no viene de Dios, estamos retrocediendo, al capítulo 9, cuando el ciego, de nacimiento es sanado, y los fariseos, que eran un partido, religioso, que buscaba, obedecer estrictamente, las obras de la ley, de Dios, y la ley oral, también una supuesta ley, que venía desde Moisés, que ellos decían, que había sido transmitida, y dice, este hombre, no viene de Dios, porque no guarda, el día de reposo, porque lo sanó, en un sábado, en vez de alegrarse, con la sanidad del ciego, estaban viendo, el punto negro, pero fue en sábado, si fue en sábado, y sanó un ciego, no puede ser de Dios, este hombre, ahí ves la terquedad, y la dureza de corazón, a veces la gente más dura, es la gente religiosa, triste, porque les falta, el amor, y la misericordia, y la justicia, lo que le faltaba, a los fariseos, les falta compasión, y amor, y esto le pasaba, a estos líderes religiosos, y dice, pero otros decían, o sea, está hablando, de los religiosos, y la gente del pueblo, dice, pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador, hacer tales señales? Y algo que caracteriza, el evangelio de Juan, son las señales, que Jesucristo hace señales, como convertir el agua, en vino, en el capítulo 2, en las bodas de Caná, o en el capítulo 5, cuando el hombre, quiere bajar a este estanque, para ser sanado, y el Señor lo sana, o en el capítulo 6, cuando el Señor, multiplica los peces, y los panes, y alimenta a una gran multitud, o en el capítulo 9, que sana a un ciego de nacimiento, o en el capítulo 11, cuando resucita con poder a Lázaro, el libro de Juan, es un libro que presenta, las señales de Jesús, por eso dice, estas se han escrito, para que crean, para que sean persuadidos, que sepan quién fue Jesús de Nazaret, y lo que Él hizo, y para que creyendo, tengan vida en su nombre, una oferta de salvación extendida, al mundo entero, a todo aquel que cree, esa es la importancia, de las misiones, del evangelismo, y bueno, dice el verso 30, ustedes no saben, lo cuestionan al ciego, y dice, qué curioso, que ustedes me preguntan sobre él, yo lo único que sé, es que era ciego, y ahora veo, ustedes no saben, de dónde es, y sin embargo, a mí me abrió los ojos, Dios, mira lo que va a decir el ciego, Dios no oye, a los pecadores, y es una alusión, que Dios no oye, a los que se deleitan, con maldad, en querer pecar, en querer dañar, a los demás, que tienen malicia, en su corazón, para hacer cosas malas, sabemos la Biblia, que todos hemos pecado, que no hay justo, ni siquiera uno, sin embargo, en la Biblia, si se distingue, y la Biblia habla, del justo, como aquel que procura, hacer justicia, como era el caso de Job, que Dios mismo, dice que era justo, y la Biblia habla, que los justos, resplandecerán, como la luz de la aurora, hay quienes, tienen cierto temor de Dios, como fue el caso, de Cornelio, Cornelio, en Hechos capítulo 10, dice la Biblia, dice el Espíritu Santo, en Hechos 10, que era un hombre, que era temeroso, de Dios, y que hacía oraciones, y daba limosnas, y todavía no había, no había sido salvo, porque Dios nos creó, para buscarlo, dice Hechos 17, 27, que Dios nos creó, para buscarlo, y aunque sea tientas, lo encontremos, dice en Isaías 55, Dios, buscad, buscad al Señor, mientras pueda ser hallado, deje limpio su camino, el hombre iniquo, sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, la postura, la postura de la Biblia, es que el hombre pecador, al escuchar el mensaje de Dios, donde te dice, vuélvete, puede volverse, pero algunos, en su corazón endurecido, dicen no, y otros, son sensibles a esa voz del Señor, y se rinden, ese es el mensaje, de la escritura, desde el principio, hasta el fin, lo que pasa, es que nos ponemos ciertos lentes, y decimos, no, es imposible, porque están muertos, y no pueden creer, bueno, también el hijo pródigo, estaba muerto, porque dice este, tu hermano era muerto, pero ahora ha sido hallado, y sin embargo muerto, reaccionó, y dijo, que hago aquí, comiendo las algarrobas de los cerdos, cuando los trabajadores, en la casa de mi padre, tienen abundancia de pan, me voy, voy a ir a mi padre, y le voy a decir, he pecado contra el cielo, y contra ti, el hijo pródigo, que representa al pecador, que se arrepiente, que Jesús dijo, en Lucas 15, que hay gozo en el cielo, por un pecador, que se arrepiente, más que por 99 justos, ese hombre, estaba tan muerto, apartado del padre, apartado del padre y muerto, que en su pobreza espiritual, reconoció que era un pobre espiritual, y que necesitaba correr, a pedir perdón a su padre, es consistente en la escritura, queridos hermanos, pero a veces, sentimos que ciertas declaraciones, son como blasfemia, o como falsa doctrina, o como herejía, porque hemos estado, tan sumergidos, en los lentes, de una cosmovisión, que hemos oído, repetida y repetidamente, y que hemos leído, en confesiones de fe, y en libros, teológicos, pero aquí vemos, que este pecador, ciego, que encontró la vista, en Jesús, y que va a encontrar la vida, en Jesús más adelante, dice una gran verdad, dice que si alguien teme a Dios, y hace su voluntad, a este oye, esto pasó con Cornelio, por eso dijo, en Hechos 10, Pedro, ahora conozco, que Dios no hace, acepción de personas, sino que en toda nación, se agrada del que le teme, y hace justicia, pero Cornelio, no había sido, todavía regenerado, todavía no había, todavía no había sido, todavía no había creído, en Jesús, todavía no había sido, bautizado, todavía no había recibido, al Espíritu Santo, era un hombre, no regenerado, que andaba buscando a Dios, temiendo a Dios, y haciendo oraciones a Dios, y por eso Dios, se revela a él, y le manda a Pedro, y este, este hombre ciego, dice algo similar, si alguien teme a Dios, y hace su voluntad, a este oye, y Juan no lo pone, como una frase equivocada, que el ciego dice, Juan no pone, esta porción, en la escritura, como algo que, ah, pobre ciego, es que él no conoce, la teología, él no conoce, las doctrinas de la gracia, y no conoce, la doctrina de la depravación total, creemos, en una depravación total, en el sentido, que estamos totalmente, en pecados, necesitados, de la gracia de Dios, para ser salvos, pero no en el sentido, como el calvinismo lo interpreta, de una incapacidad absoluta, porque en la Biblia, vemos lo contrario, y Dios les dice, y dice, que les mantiene responsable, de arrepentirse, Romanos 2, 4, no sabes que, que acumulas ira, por tu corazón no arrepentido, porque no sabiendo, que su bondad, te guía al arrepentimiento, mostrando, que podían arrepentirse, pero no querían hacerlo, y aquí vemos, que un ciego dice, si alguien teme a Dios, y hace su voluntad, este oye, mostrando, que las ovejas, del capítulo 10, son, las que tienen, en su corazón, sensibilidad, a la voz de Dios, y pueden llegar, a ser sus ovejas, Juan 9, 34, dice, ellos le respondieron, tú naciste en pecados, oye, si tú naciste ciego, es porque, seguramente fue juicio de Dios, naciste en pecados, y tú nos, te atreves a enseñarnos a nosotros, fíjate, la falta de humildad, una de las características, que debe mostrar a un cristiano, es la humildad, y la capacidad de decir, qué tal si estoy equivocado, qué tal si, analicemos a la luz, de la escritura, realmente lo que dice la escritura, pero, cuando una persona, en su religiosidad, se llena de, de falta de humildad, de escuchar la postura contraria, de considerarla, o peor aún, de una posición soberbia, decir, tú no sabes nada, cuando, cuando tú realmente estudias teología, y lees las confesiones de fe, y vas a saber entonces, lo que es correcto, o sea, no es una actitud correcta, un hijo de Dios, debe tener humildad, y sabemos que, ahora, no confundamos, el estar convencido, de una postura, en amor, y con una convicción genuina, a ser soberbios, pero, pero siempre tenemos que, extender el beneficio de la duda, y escucharnos, entonces, dice aquí, este, que, que lo expulsaron, lo echaron fuera de la sinagoga, a este, ciego de nacimiento, que fue sanado, lo expulsaron de la sinagoga, dijeron, tú no eres parte, de las ovejas de Dios, porque la sinagoga, está compuesta, del pueblo santo de Dios, del pueblo, que quiere, obedecer la Torah, y ser fiel a Dios, tú eres indigno, de ser fiel a Dios, porque estás creyendo, en ese hombre, que te sanó, que seguro demonio tiene, y no te creemos, y sabes que, no nos vas a venir, a enseñar a nosotros, fuera de aquí, tú no eres parte del pueblo, tú no eres oveja, no, entonces Jesús, les va a revertir, las tablas, en la mesa, les va a decir, les va a revertir, la posición, y le va a decir, no, quienes no son mis ovejas, son ustedes, pero vamos a continuar, viendo el estudio, en el verso 35, Jesús se acerca, al hombre sanado, y le dice, crees en el hijo del hombre, está apelando, a Daniel capítulo 7, verso 3 y 14, esta figura mesiánica, y le respondió, quien es señor, para que yo crea en él, y dice Jesús, que precioso, le dice puesto, que lo dice, pues lo has visto, y él es el hijo del hombre, o sea, soy yo, el que está hablando contigo, él entonces dijo, creo señor, y lo adoró, gloria a Dios, se postró ante él, entonces vemos que, los religiosos judíos, que veían, estaban ciegos, y estaban en su terquedad, rechazando a Cristo, a pesar de las señales, mientras que el ciego, pudo ver, y tuvo la sensación, el corazón sensible, el corazón sensible, para ver, lo que Dios había obrado, de darle la sanidad, física, de una enfermedad, terrible, y decir, yo si quiero creer en ti, creo señor, y se postró ante él, lo que no hacían, los religiosos, recuerda, que en este video, tú puedes dejar comentarios, cuando hay algo, que hace click, en tu corazón, y dices, tiene sentido pastor, no me había puesto, a pensar en esto, me llama la atención esto, es que hay tantas cosas, que compartirles, tantas cosas, este video, tenía un montón, de diapositivas, tuve que cortar un montón, y de por si, es un video, esto es una serie, que te vas a deleitar, en ella, pero, vienen muchas ideas, a ver si comparto, algunas de ellas, poco a poco, para no salirme, demasiado de tema, los líderes religiosos, expulsaron al ciego, que fue sanado, aún viendo las señales, no querían creer, pero el ciego creyó, leí este pasaje, muchas veces, lo leí en varias versiones, cuando había una palabra clave, me iba, al nuevo testamento interlineal, me metí, a este texto, de Juan Díaz, para preparar, este estudio, para ustedes, y me dio mucho gusto, porque yo detecté, esto precisamente, porque siempre me gusta, ver lo que dice, algunos capítulos, antes y después, para ubicar el contexto, y después vi al doctor, Craig Keener, que es un erudito, una erudición andante, y un siervo de Dios, en sus, en sus dos voluminosos comentarios, del evangelio de Juan, y es exactamente, lo que el doctor Keener, explica, que, que pude descubrir, desde antes de ver su comentario, los líderes religiosos, expulsaron al ciego, que fue sanado, aún viendo las señales, no querían creer, no es que eran, no es que no creían, porque no eran de sus ovejas, si, la postura, del contexto, explica, lo que quiso decir Jesús, cuando dice, que ellos no creen, porque no son de sus ovejas, la razón, que no son de sus ovejas, al tomar en cuenta, el capítulo 9, que estamos viendo, era, la incredulidad, de sus corazones, a pesar, de las señales, y, ellos no querían creer, pero el ciego, creyó, ese es el doctor, Craig Keener, aquí tengo una foto de él, es un hermano, que ha sido, ha hecho misiones en África, y es un erudito, tremendo, tremendo, este, él, es profesor, del seminario teológico, de Asbury, un seminario metodista, en Kentucky, es el autor, de 37 libros, con 1.4 millones, de ejemplares, en circulación, sus libros, han ganado 13 premios, nacionales e internacionales, y escrito, más de 100 artículos, académicos, y los fariseos, es lo que dice, en la página 797, del volumen 1, del evangelio de Juan, en su comentario, lo tengo, dice, estuve leyendo, su comentario, que es, que tiene mucho contenido, en el capítulo 10, dice, los fariseos han excluido, al hombre sanado, de su comunidad, de la sinagoga, como si tuvieran, la autoridad, de decidir, quién pertenece, y quién no, al pueblo, del pacto de Dios, lo expulsaron, de la sinagoga, en respuesta, Jesús, defiende, al hombre sanado, y condena, a los fariseos, estas son las observaciones, del texto, y que las hace, el doctor, Craig Keener, en Juan 10, lo que vemos, es una continuación, de lo que sucede, en el capítulo 9, de la incredulidad, de estos hombres, religiosos, Jesús revierte, ese juicio, de los fariseos, y muestra, que el pueblo de Dios, que en el nuevo, en el antiguo testamento, consistentemente, Dios se presenta, como un pastor, Salmo 23, el Señor, es mi pastor, nada me faltará, y habla, que nosotros, somos su pueblo, las ovejas, de su prado, dice el Salmo 100, constantemente, en el antiguo testamento, se presenta, al pueblo entero, tanto los justos, como los rebeldes, que van a perecer, por su injusticia, a todo el pueblo, se presenta, como las ovejas, como las ovejas, como el pueblo de Dios, a Dios, se presenta, como el pastor, que está pastoreando Israel, entre los cuales, hay algunos, que son rebeldes, cabezones, cabezadura, tercos, e idólatras, e injustos, pero Dios, cuida y ama, sus ovejas, que están siendo oprimidas, por estos, por estos malos hombres, entonces, muestra, que el pueblo de Dios, sus ovejas, son los que creen en Jesús, y nadie los puede arrebatar, de la mano de Dios, porque Jesús, y el Padre, son uno, este es la, esto es lo que vemos, al darnos cuenta, que el capítulo 10, es una continuación del 9, si alguien no sabe, lo que está pasando en Juan, y ahora si los testigos de Jehová, son famosos, con la exégesis de salto de caballo, no es un exégesis, sino más que nada, apoyos de textos, que agarran uno por acá, luego saltan otro por allá, otro por acá, otro por allá, y no ven, lo que realmente el texto, está diciendo, en su contexto, y cuando nosotros vamos, a ver, si alguien nada más dice, ah, ustedes no creen, porque no son, no son de mis ovejas, ahí está, Dios no escogió a todos, para ser salvos, ah, es más, Cristo no murió, por nadie, más que por sus ovejas, significa, que solamente, van a, su expiación, es limitada, a unos cuantos, que él escogió, de verdad, de verdad, crees que Juan enseña eso, cuando dice, que a lo suyo vino, a los suyos no le recibieron, pero a los que sí le reciben, les da el poder de ser hechos hijos de Dios, y que estas cosas se escribieron, para que crean, y para que creyendo tengan vida en su nombre, y que de tal manera, amó Dios al mundo entero, para que todo aquel, que cree en él, no se pierda, sino tenga vida eterna, de verdad, vas a interpretar Juan 10, de esa manera, tan pobre, no viendo el contexto, no viendo el mensaje teológico, de todo el libro de Juan, entonces vamos a verlo, este, otra vez, mi deseo no es ofender, no para nada, mi deseo es ayudar, y que nos pongamos a pensar, en lo que dice realmente el texto, aquí vemos una imagen, que hermoso, así como Jesús, sus ovejas siguiéndole, dice, el evangelio de Juan, dice que sus ovejas son, quienes le siguen, quienes oyen su voz, y le siguen, no quienes fueron escogidos, porque Dios, pasó por alto al resto de escoger, vamos a ver, ahora sí, el capítulo 10, de Juan, deja tus comentarios, cómo está siendo de bendición, este estudio, esto es un estudio, hecho con mucho amor, con mucho sacrificio, y esfuerzo, a pesar, de que hay gente, que se ofende, que hay gente, que ataca, somos llamados, a hablar la verdad, y no callar, por amor de la gente, así es, a eso nos llama el Señor, no es fácil, pero eso nos llama el Señor, Jesucristo no se hubiera callado, y aunque es un tema secundario, porque somos hermanos en la fe, es un tema, que sí lastima la vida, de algunas personas, porque lo he visto, lo he visto, me han escrito, inclusive con lágrimas, me han escrito, entonces sé, de lo que te estoy hablando, y por eso hablo de este tema, porque es importante, y es necesario, y no estoy inventando nada, estamos viendo, lo que el texto dice, vamos a ver, lo que dice, la palabra del Señor, en verdad les digo, que el que no entra por la puerta, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, ¿de qué acaba de hablar Jesús? de los fariseos religiosos, que viendo las señales, no creían en él, y aquí vemos, que les dice, que hay un ladrón y salteador, que viene a robarse las ovejas, ya tienes idea, de quién se está hablando Jesús, que son los ladrones y salteadores, generalmente nosotros, lo atribuimos al diablo, porque dice, el ladrón no viene, sino a matar, robar y destruir, y es verdad, pero atrás de eso, hablaba del ladrón de las ovejas, atrás de eso, hay alguien, este salteador, que venía a sacar provecho, de las ovejas, eran líderes religiosos, que oprimían a los hombres, el verso 2 dice, pero el que entra por la puerta, es el pastor, el capítulo 10, no busca especular, quiénes son las ovejas, será que las ovejas, son los que fueron elegidos, y Cristo solo murió, por un grupo limitado, de personas, y la salvación, no está disponible, a todo aquel que cree, el capítulo 10, habla de Jesús, el buen pastor, el capítulo 10, el énfasis es, la identidad de Cristo, como el buen pastor, como había sido prometido, en Ezequiel 37, dice, a este, al pastor, dice, el portero, le abre la puerta, porque lo conocen, y las ovejas, oyen su voz, porque es el pastor, llama a sus ovejas, por nombre, y las conduce afuera, saben que esto es bien hermoso, porque los pastores, de verdad ponen nombre, a sus ovejitas, y las llama, y las ovejas responden, son como mascotas, en ese sentido, que son súper inteligentes, de identificar la voz del pastor, o su nombre, entre las ovejas, vi un video fascinante hermanos, donde estaban unos turistas, en un campo lleno de ovejas, y entonces les llamaban, ovejita, 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 oveja, 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 y la gente llamaba, y nadie, las ovejas no venían, no hacían caso, pero uno de los, entre los líderes, entre este guía turista, llama al pastor, y el pastor les llama a las ovejas, y las ovejas se dejan venir, de todos los rincones, de ese video, y empiezan a venir, y a venir, y a venir, porque conocen la voz del pastor, yo he visto eso con vacas, en un rancho, me tocó una ocasión, que el que cuidaba las vacas, empezó a decir, vaca, 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 yo les llamaba, y no me hacían caso, y él les dijo, vaca, 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 y empezaron a salir, por todas partes, como si, como si fueran mascotitas, mascotas, que, que, que les alegraba, que su dueño les hablaba, para darles de comer, entonces lo que Jesús dice, en la sociedad, de Cristo, era algo común, y conocido, nada más que muchos de nosotros, estamos alejados, del rancho, de la crianza de las ovejas, y no entendemos, pero esto es una realidad, entonces Jesús dice, dice, mira, el ciego creyó en mí, la gente que los está, los está cuestionando ustedes, que dicen que yo tengo demonio, y, y, y que las señales que yo hago, y las palabras que hablo, no pueden venir de un demonio, esas son las ovejas, el pueblo sabe quién soy, sí, pero ustedes, eh, ustedes son los ladrones, ustedes no son mis ovejas, ese, ese es el, ese es el corazón, de lo que está sucediendo, no agarrar así, de la nada, sacar el texto, y decir, mira, no oyen porque no son de mis ovejas, oh, Cristo no murió por el resto de la gente, solo por los elegidos, estás sacando de contexto, estás, estás careciendo del contexto, de seguir el argumento, y la historia, del capítulo 9, y el capítulo 10, entonces, vamos a ver, Jesús está contrastando, a dos tipos de personas, el pastor de las ovejas, por un lado, y un ladrón, que viene a robarlas, el propósito principal, de Juan 10, no es enfatizar, a sus ovejas, sino la identidad, y la obra del pastor, en contraste, con la de los ladrones, que son los líderes religiosos, que no les importan las ovejas, porque lo expulsaron, de la sinagoga, las ovejas, son las que escuchan, la voz del buen pastor, los ladrones, son los que con incredulidad, rechazan, al enviado del padre, con sus señales, y maltratan a las ovejas, que interesante, les recuerdo, si te has conectado recientemente, deja tu like a este video, porque eso ayuda al algoritmo, pon comentarios, pon lo que te bendice, pon amén, gloria a Dios, comparte, llenemos este video, de comentarios, para que este video, llegue a miles de personas, y ojalá que muchas personas, que están confundidas, que están indagando, que están considerando, las distintas posturas, soteriológicas, puedan ver este video, como una muestra, un botón, de ver, cómo se toman ciertos textos, sin tomar en cuenta, realmente, el contexto, de lo que se está hablando, en este capítulo, Juan 10, 4 al 5, continuamos, dice, cuando saca todas las suyas, sus ovejas, las lleva a comer pastos, a tomar agua, dice, va delante de ellas, y las ovejas los siguen, porque conocen su voz, si, las ovejas conocen la voz del pastor, y acuérdense una cosa, que en el capítulo 6, las multitudes, habían seguido a Jesús, algunos solo por la comida, que les daba, pero estaban maravillados, de sus obras, de que, de su compasión, de sus palabras, las ovejas, estaban siguiendo a Jesús, y eso, a los fariseos, les molestaba profundamente, porque ellos rechazaban, con incredulidad, a pesar de las señales, oye, multiplicó los peces, y los panes, en el capítulo 6, alimentó, una multitud, de miles, y a pesar de eso, no crees, a pesar de ver un ciego, de nacimiento sanado, crees que lo hace por el diablo, estás en el hoyo, en preservar tu religiosidad, y preservar la postura teológica, en la que fuiste enseñado, que no tienes la sensibilidad, la humildad, y el amor, de decir, espérame, quizá estoy yendo contra Dios, en mi postura, quizá he malentendido algo, de lo que claramente, la Biblia dice, lo que las escrituras dicen, entonces, el verso 5 dice, pero un desconocido, no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz, de los extraños, las ovejas los siguen, porque conocen su voz, las ovejas se dan cuenta, quién es Jesús, las ovejas, hermanos, son la gente, las ovejas, es una alusión a la gente, así como en el antiguo testamento, estamos hablando, Jesús, el Mesías de Israel, hablando a los fariseos religiosos, que conocían las escrituras, y sabiendo que el pueblo entero de Israel, eran llamados las ovejas, nosotros somos ovejas, de su prado, en Mateo 7, 28 al 29, dice la Biblia, la gente, estoy tomando como referencia, me estoy saliendo de Juan 10, para mostrar, como Mateo, muestra que la gente, se admiraba de su doctrina, eran las ovejas, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba, como quien tiene autoridad, y no como los escribas religiosos, y ni los fariseos, sino como quien tiene autoridad, y que había dicho Juan, Juan, que habían dicho Juan 10, 5, a un desconocido, no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños, pero en el verso 4, dice las ovejas, los siguen, porque conocen su voz, y ahí vemos que la gente decía, Jesús es diferente, a los religiosos, que lindo, no, el poder de Jesús, y su autoridad, y en Juan 3, había un hombre de los fariseos religioso, llamado Nicodemo, y también era fariseo, pero la diferencia es que tenía en su corazón, era sensible a Dios, y dice que vino a Jesús de noche, por temor a ser criticado, pero vino a Jesús de noche, y le dijo, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer, lo que, las señales que tú haces, si Dios no está con él, ahí está, ¿cuál era la diferencia, entre Nicodemo, y entre los religiosos, del capítulo 9, y el capítulo 10? oh, es que Nicodemo, el Señor, lo había elegido, incondicionalmente, en la autoridad, en la eternidad pasada, no señor, ese no es el evangelio de Juan, esas son tus especulaciones, filosóficas y teológicas, eso no es lo que dice la Biblia, si, la diferencia fue, y por supuesto, que es necesario nacer de nuevo, y por supuesto, que el Espíritu obra, pero claramente, lo que vemos aquí, es de que, Nicodemo, quiso ir a averiguar, y quiso ir a preguntar a Jesús, la verdad, porque lo vio como, alguien que Dios respaldaba, con señales, y por lo tanto, venía de Dios, y los otros, viendo las señales, se endurecían su corazón, y decían, no, no queremos creer en ti, entonces vamos a ver, los líderes religiosos, son ladrones, y no pastores genuinos, ese es el capítulo 10, bienvenido, abrir tus ojos, de qué está pasando, bienvenido a la hermenéutica, de entender el contexto, de un versículo, de un capítulo, este, para algunos, no estoy, aclaro, porque, mire, dicen, todo lo que digas, será usado en tu contra, cuando a alguien le caes mal, y cuando alguien te ve, con sospecha, porque ataca su sistema teológico, va a buscar tus palabras, y las va a torcer, lo que digas, lo va a tomar en tu contra, lo que no digas, también, todo lo que digas, será usado en tu contra, cuando digo bienvenido al exégesis, no estoy diciendo, que mis hermanos calvinistas, no buscan hacer exégesis, o no buscan estudiar, por supuesto que sí, pero la realidad, es la realidad, y lo que dice el texto, es lo que dice, y evidentemente, no están haciendo un buen trabajo, en darse cuenta, que está sucediendo, y que es una invitación, abierta a todos, a una de estas cabezaduras, que dijo que no son de sus ovejas, vamos a comprobar, si te quedas hasta el final, de este video, que Jesús, les sigue ofreciendo oportunidades, de creer, y de arrepentirse, mostrando, que no es que, no eran sus ovejas, por un decreto divino, donde no habían sido elegidos, sino que no eran sus ovejas, por la terquedad de su corazón, y por rechazar, al Mesías de Dios, y la obra de Dios, a la cual rechazaban, porque hasta el último momento, Jesús les invita a creer, aunque sea por las obras que él hace, entonces, los líderes religiosos, son ladrones, y no pastores, a diferencia de Jesús, que es el buen pastor, los que temen a Dios, y buscan hacer su voluntad, le van a seguir, como dijo el ciego, verdad, el ciego no tenía una convicción, soteriológica, como el calvinismo actualmente, porque el calvinismo dice, que nadie puede temer a Dios, ni nadie, pero, él dice que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien, este, le teme, y le busca, o le obedece, a ese oye, bueno, los que temen a Dios, y buscan hacer su voluntad, le van a seguir a Cristo, esas ovejas, le van a seguir, segundo punto, de este estudio, espero que esté siendo de mucha bendición, regala tu like, pon tus comentarios, terminando el video, compártelo con otros, es un video precioso, este video que estamos viendo, es hermoso, lo que vamos a ver, Jesús, alude a Ezequiel 34, en este capítulo 10, en Juan 10, 11, Jesús dice, yo soy el buen pastor, y sabes, a qué se refería Jesús, sabes quién era llamado, el pastor de las ovejas, en el antiguo testamento, Dios, Dios, Yahweh Dios, y en Ezequiel 34, esto es para los testigos de Jehová, y los que niegan, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, inequívocamente, Jesús se presenta, con títulos, y alusiones, del antiguo testamento, divinas, en el nuevo testamento, en Ezequiel 34, dice, profetiza, Dios le dice a Ezequiel, el pueblo Ezequiel, fue llevado cautivo, a Babilonia, en el año 597, cinco años después, el Señor le llama, está a orillas del río Kebar, y empieza a profetizar, a un pueblo que había sido rebelde, que había sido llevado cautivo, exiliado en Babilonia, y le dice, profetiza contra los pastores de Israel, los pastores de Israel, son el liderazgo de la nación, que entregó a, que por su idolatría, y su pecado, por andar en los caminos de Jeroboam, con la idolatría, y por levantar los lugares altos de idolatría, fueron llevados en juicio de Dios al cautiverio, y muchos de ellos oprimieron al pueblo, se enriquecieron, a base de exprimir al pueblo, y dice, profetiza contra los pastores de Israel, hay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, o sea, no apacientan a las ovejas, solamente se aman ellos, y dice el verso 4, ustedes no han curado a la enferma, y a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, qué hermoso, Dios busca a las ovejas perdidas, sino que las han dominado con dureza, y con severidad, qué terrible, cómo habían tratado al pueblo, a las ovejas, y mira qué interesante, cuando dice en el verso 4, de Ezequiel 34, las han dominado con dureza, y con severidad, no pude evitar pensar, muchas veces cuando hago estos estudios, esa es la importancia de leer la Biblia muchas veces, que el Espíritu Santo trae a nosotros conexiones con pasajes, y podemos ver que Jesús, podemos ver a lo que, podemos ver cómo Jesús está conectando lo que dice Ezequiel 34, con la postura dura de los fariseos hacia la gente, porque vemos en Lucas 11 46 al 47, me acordé de este pasaje, fui a buscarlo, y pensé exactamente lo que sucedía, dice, hay de ustedes intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar, edifican los sepulcros de los profetas, y fueron los padres de ustedes quienes los mataron, palabras bien duras, de Jesús a los líderes religiosos, y Ezequiel 34 decía que habían dominado con dureza y con severidad, y como Jesús estaba aludiendo a ser el buen pastor, en Ezequiel 34, y se estaba diferenciando con los ladrones que vienen a matar, a robar y a destruir, y que son salteadores, y que vienen a maltratar a las ovejas, y que las ovejas no los escuchan, es obvio que es una alusión a los líderes religiosos, que acuérdate que dice, hay de ustedes líderes religiosos hipócritas, que recorren mar y tierra para ser un prosélito, y los hacen dos veces más hijos del infierno que ustedes, ellos querían encontrar seguidores, pero las ovejas no les seguían a muchos de ellos, porque ponían cargas sobre los hombres difíciles de llevar, vamos a continuar en Ezequiel 34, 5 dice, las ovejas se han dispersado por falta de pastor, y se han convertido en alimento para toda fiera del campo, ahí es donde Jesús dice, que él es el buen pastor, y que nadie arrebatará a sus ovejas de su mano, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano, lo que la postura soteriológica calvinista, la postura de la salvación calvinista, que creen la perseverancia de los santos, como una imposibilidad, de que jamás pueda suceder la apostasía, en los creyentes, el contexto verdadero, como vamos a ver de ese verso, es precisamente esto, de que Jesús es el buen pastor, que da su vida para defender las ovejas, y por eso, como en Ezequiel 34, dice que por falta de pastor, las ovejas se han convertido, en alimento de toda fiera del campo, Jesús en Juan 10, hablando que es el buen pastor, que defiende las ovejas, de estos salteadores y lobos, dice, nadie las arrebatará de mi mano, o sea, pueden venir los salteadores, los salteadores a querer expulsar de la sinagoga, al ciego sanado, y pueden perseguirlos, y echarlos en la cárcel, y matarlos por mi nombre, pero no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano, porque son mías, Jesús está hablando, de la seguridad, que las ovejas tienen, ante los lobos, no está tratando, con el tema, de la perseverancia, de los santos soteriológica, porque Jesús va a dar advertencias, más adelante, en el capítulo 15, a sus seguidores, y les va a instear, permanezcan en mí, porque si ustedes permanecen en mí, dice, permanezcan en mí, y yo en ustedes, separados de mí, nada pueden hacer, no pueden llevar fruto, y dice, pero el que no permanece en mí, es echado fuera, y habla de las ramas, que son cortadas, y quemadas, pero bueno, vamos a continuar el tema, Ezequiel, y eso no hablo, para que tengamos una inseguridad, de ay, será que no soy salvo, perdí la salvación, no señor, el cristiano debe estar seguro, que la salvación es de Dios, que está en Cristo seguro, siempre digo, la salvación no se pierde, en el sentido, que el señor promete, que somos su pueblo, y que somos sus hijos, y que nos ha dado vida eterna, pero existe la prerrogativa, que Dios revela en la escritura, de algo terrible, que se llama apostasía, si, entonces vamos a continuar, entonces, vemos en el verso 11, de Ezequiel 34, continuando, que Jesús está apelando, en Juan 10, como el buen pastor, al capítulo 34, de Ezequiel, porque así dice el señor Dios, yo mismo buscaré mis ovejas, como Dios, Yahweh Dios, dice yo mismo las buscaré, y ahí estaba Dios, a Dios nadie le vio jamás, más el unigenito hijo del padre, le ha dado a conocer, vemos a Cristo manifestado, Dios encarnado, viniendo a salvarnos, y dice, yo mismo buscaré mis ovejas, y velaré por ellas, que es lo que Jesús estaba haciendo, y luego en el verso 30, de Juan, él dice, yo y el padre somos uno, con razón Jesús, en Juan 10 30, dice yo y el padre somos uno, apelando a que él, como el buen pastor, es ese Dios poderoso, el hijo de Dios, que viene a buscar, las ovejas, que se habían perdido, para velar por ellas, y salvarlas, y dar su vida por las ovejas, la misma porción, que Ezequiel, de Ezequiel, que Jesús utiliza en Juan 10, para decir que él es el buen pastor, es la misma que dice, que juzgará entre las ovejas, escuche, porque nuestros hermanos calvinistas, van a Juan 10, y dicen, no, es que ustedes no, 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 no oyen mi voz, porque no son mis ovejas, entonces no fueron elegidos, y hablan de una elección incondicional, eso significa que solo Dios, secretamente sabe, por qué dijo tú sí, y el resto no, y luego la agonía, y el tema espinoso de decir, será que Dios eligió a mis hijos, y que si Dios no eligió a mi hija, que está en rebeldía, y ella nació para perdición, y no fue elegida por Dios, pone angustia en el corazón de un cristiano, en vez de, qué hermoso saber, que Dios quiere la salvación de cada uno de mis hijos, esto es, es, por eso hago estos videos, porque es algo práctico, porque, las verdades de Dios, traen paz al alma, cuando algo, es una mala interpretación, de la palabra de Dios, causa caos y confusión, y trae, falta de paz, es la misma, en este mismo pasaje, vemos que Dios juzgará a las ovejas, vea lo que dice aquí, el 34, en cuanto a ustedes ovejas mías, son sus ovejas de Dios, del Señor, porque son la gente del pueblo de Israel, así dice el Señor Dios, yo juzgaré entre oveja y oveja, no es que, no dice Dios, yo elegiré incondicionalmente, incondicionalmente a las que son mías, no Señor, todas ustedes son mis ovejas, todo el pueblo, pero algunos van a ser desechados, y otros van a ser recibidos, yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos, hay un juicio justo, y una elección condicional, que vemos en Ezequiel 34, 17 y en 20 y en adelante, dice yo mismo juzgaré, entre la oveja engordada y la flaca, o sea el líder religioso, o el líder político, que se enriqueció con el dinero de la gente, aplastándolos, oprimiéndolos, empobreciéndolos, y el pobre, que dice Dios, ayúdame, no puedo hacer nada, que Dios bendiga y guarde, a nuestros hermanos en Venezuela, a nuestros hermanos en Cuba, que es como que están amarrados de mano, y no pueden hacer nada, y sujetos a un sistema de sufrimiento, y de injusticia, y no les queda más que tomarse de la mano del Señor, y saber que el reino de Dios, no es de este mundo, sino que es un reino espiritual, en el que podemos encontrar satisfacción en Cristo, y consuelo en Cristo, y fortaleza en el Señor, gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar, dice el Señor, dice Pablo a Timoteo, bueno dice, yo mismo juzgaré, entre la oveja engordada y la flaca, han empujado y han embestido, con sus cuernos a las débiles, hasta dispersarlas fuera, o sea, está hablando, los líderes religiosos, eso es lo que habían hecho, que habían hecho los líderes religiosos, con el ciego sanado por Cristo, en Juan 10, que habían hecho, habían expulsado al ciego de la sinagoga, le habían dicho, tú no eres pueblo, tú no eres oveja, tú no eres digno de ser parte de la congregación, del pueblo de Dios, dice, las han empujado con sus cuernos, las han dispersado fuera, libraré mis ovejas, y ya no serán presa, juzgaré entre oveja y oveja, vemos un justo juicio, no vemos una elección incondicional, sino una elección condicional, como la dice el Nuevo Testamento, el Evangelio es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, no a todo aquel que fue escogido, si, eso dice Romanos 1, 16, sigamos con Ezequiel 34, 23, entonces pondré sobre ella un solo pastor que las apacentará, mi siervo David, él las apacentará y será su pastor, es una profecía mesiánica, Jesús es el hijo de David, que viene a ser puesto como pastor sobre sus ovejas, sobre el pueblo, las ovejas son el pueblo, y por el pueblo que reconocía, que les enseñaba como quien tiene autoridad, y los malos pastores son los religiosos que no son sus ovejas, y no son sus ovejas porque no quieren ser ovejas, y porque no han escuchado su voz, y porque lo que están haciendo es oprimiendo, y no viviendo en la voluntad del padre, dice, yo juzgaré entre oveja y oveja, hay un juicio justo basado en la obediencia al mensaje de Dios, no una elección incondicional basada en motivos secretos, entonces la teología de Ezequiel no concuerda, queridos hermanos, con las especulaciones del calvinismo, así que qué curioso que la teología calvinista toma Juan capítulo 10 y dice, mira, es que no son de sus ovejas, y el buen pastor da su vida solo por sus ovejas, no sabe cuántos pastores y predicadores de postura calvinista he escuchado, que han citado Juan capítulo 10, es para enseñar la expiación limitada que no es bíblica, que va contrario a las enseñanzas del Espíritu Santo en la Biblia, y las han utilizado ignorando el contexto de Ezequiel, que Jesús está citando que él es el buen pastor basado en Ezequiel 34, y la teología de Ezequiel en la cual Jesús se basa, no concuerda con las especulaciones del calvinismo, por ejemplo, permíteme darles una muestra rápida y continuamos con Juan 10, en Ezequiel 33 11 Dios dice, no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva, vemos en el corazón de Dios un deseo de que la gente pecadora y malvada, y no solamente un grupo elegido entre ellos, sino en general el impío, se aparte de su camino y tenga vida, vemos la posibilidad de que tenga vida, sin embargo el calvinismo dice, no, están muertos, y nadie puede volverse a Dios a menos que Dios lo regenere, porque lo escogió y le dé el don de la fe, pero eso no es lo que el Nuevo Testamento dice, eso es una especulación teológica, aquí vemos claramente que Dios de su boca está diciendo, que su deseo es que los pecadores se aparten de su mal camino y tengan vida, no es que dejó fuera algunos porque no los escogió, y luego dice, vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos, pero que acaso Dios no sabe que no pueden volverse, porque no han sido predestinados a salvación, que acaso Dios no sabe que no los eligió, pues si eres el que elige, por supuesto, pero es que la postura calvinista no es la postura de la Biblia misma, y son declaraciones como esta, cuando hago estas declaraciones, es decir que no es la postura de la Biblia misma, que a veces se ofenden muchísimo mis hermanos, lo siento, yo no quiero ofenderte, pero que quieres que haga, no, acaso no tengo derecho a decir la verdad de lo que el texto bíblico dice, acaso no somos llamados a predicar la verdad de las escrituras, claro que sí, y dice aquí, vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos, porque han de morir o casa de Israel, y jamás vemos que Ezequiel lo habla solamente a un grupo selecto de personas que fueron elegidas incondicionalmente, sino es un llamado a todo el pueblo y a todas las ovejas a volverse, y luego en Ezequiel 18.20 dice, el alma que peque esa morirá, la justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él, pero el problema es de que en la elección incondicional, en realidad el que va a vivir es solamente el que Dios eligió, pero aquí habla de cierta justicia que Dios ve, o ciertas acciones de obediencia a Dios, o de volverse a Dios, o de arrepentimiento, y dice el verso 21, pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, hay una posibilidad, y eso es lo que los que no somos calvinistas, queremos anunciar al mundo, de que toda la gente tiene la posibilidad de apartarse de sus caminos, si se vuelve al Señor, por eso dice, cuando se vuelvan al Señor, el velo les será quitado, dice Pablo, en segunda de Corintios capítulo 3, pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda, dice, guarda todos mis estatutos, y practica la justicia, ciertamente vivirá, no morirá, hay la oportunidad de volverse, de obedecer, y Dios le va a extender vida, pero mira lo que, pero va más allá, ve el verso 22, ninguna de las transgresiones que ha cometido, le serán recordadas, por la justicia que ha practicado, vivirá, y sabemos que en el Nuevo Testamento, somos justificados gratuitamente, por su gracia, pero a través de la fe, como Abraham, que le creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y por supuesto que hay un cambio de mente, y de rumbo, y de vida, con el poder de Dios, y del Espíritu Santo, pero dice el verso 23, ahí no acaba todo, dice, y los siguientes, vamos a ver, vamos a continuar leyendo, acaso me complazco yo en la muerte del impío, declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos, y viva, mostrando que tiene la posibilidad de hacerlo, dice, pero el verso 24, pero si el justo, se aparta de su justicia, y comete iniquidad, y aquí, el calvinismo cita, Juan 10, donde dice, el verso 28, donde dice, yo les doy vida eterna, nadie las arrebatará de mi mano, no perecerán jamás, que decimos un rotundo ameno a eso, y qué hermoso la identidad, la confianza que tenemos de estar en Cristo, y habla de no ser arrebatados, en manos de los lobos, de los salteadores, que vienen a robar las ovejas, pero Ezequiel 18, habla de que existe la apostasía, porque dice que si el justo se aparta, y eso es la apostasía, la apostasía es dar la espalda a la fe, se aparta de su justicia, y comete iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones, que comete el impío, asumimos que aquí también está la idolatría, la inmoralidad, y cosas que, que de una persona que ha rechazado la fe en Dios, dice, vivirá, pregunta Dios, vivirá, bueno el calvinista diría, amén, si vivirá, porque nadie lo arrebatará de su mano, y no perecerá jamás, pero están olvidando el contexto, que Jesús está usando la imagen, de las ovejas, siendo perseguidas por los lobos, o por los salteadores, y que él es el buen pastor, que se interpone, y dice, no lo vas a hacer, y nadie va a tocarlas, porque el buen pastor, está cuidando esas ovejas, pero no está hablando de las ovejas, que se apartan de su rumbo, y se quieren ir del pastor, y en este caso dice, conforme a todas las abominaciones, que comete el impío, vivirá, ninguna de las obras justas, que ha hecho, le será recordadas, por la infidelidad que ha cometido, y el pecado que ha cometido, por ellos morirá, entonces, es tremendo, porque cuando vemos, la teología del profeta Ezequiel, no encaja, aún en los pasajes, tengo un video en mi canal, donde hablo de, yo les daré un nuevo corazón, un corazón de carne, y veo como el calvinismo, destituye este texto, de su contexto, porque hay ciertas condiciones, claras en el texto, lo pueden ver en el playlist, del canal de Carlos Andrés Moore, pero en Juan Díaz, las ovejas que no oyen su voz, son los líderes religiosos, que querían matar a Jesús, y no podemos aplicarlo, de forma universal, diciendo que, las que no oyen su voz, no son sus ovejas, porque no fueron elegidos, no, Jesús está hablando, de estos líderes religiosos, cabeza dura, que viendo las señales, y el ciego sanado, desde nacimiento, y viendo que multiplicó, los peces y los panes, y todos los milagros, que Jesús hizo, se rehúsan a creer, en el Mesías, en Jesús, entonces no podemos aplicarlo, de forma universal, veremos que hasta el último momento, Jesús les ofrece, la oportunidad de creer, Jesús no les está diciendo, ustedes no son mis ovejas, yo no morí por ustedes, yo no, no son escogidos, jamás pueden volverse, porque no son mis ovejas, no señor, esa es la especulación, del calvinismo, que está mal interpretando, y no entendiendo, lo que está sucediendo aquí, porque hasta el último, del capítulo, Jesús les vuelve a decir, crean aunque sea, por las obras, que hago, entonces vamos a continuar, espero que esté siendo de ayuda, creo que hay mucha riqueza, en lo que estoy compartiendo, viendo el contexto, de Juan 10, las alusiones, que Jesús está aludiendo, al Ezequiel 37, y vamos ahorita a ver, cómo Jesús alude al Salmo 95, bien interesante, bueno, entonces cuando Jesús, en Juan 10, 26, dice, ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, ubica el contexto, debemos ubicar el contexto, de a quienes está hablando, los judíos, son a quienes está hablándoles, es una referencia, a los líderes religiosos, incrédulos, vamos a ver, cómo esta alusión, a los judíos, los judíos, los judíos, es una alusión, a los líderes religiosos, que están cuestionando, el milagro de Jesús, porque Jesús sanó, al hombre ciego, en sábado, en Juan 9, 18, dice, pero los judíos, no le creyeron, al que había sido ciego, hasta que llamaron, a los padres, sus padres, tenían miedo, a los judíos, porque los judíos, habían acordado, que si alguien, confesaba, que Jesús era el Cristo, fuera expulsado, de la sinagoga, no iba a ser parte, de las ovejas, o del pueblo, y Jesús, les revierte, su jugada, y les dicen, ustedes son los que no son, de mis ovejas, yo soy el buen pastor, aludiendo a Ezequiel 34, Juan 10, 23, dice, Jesús andaba, por el templo, era la fiesta, de la dedicación, la fiesta de Hanukkah, que el tiempo, el templo había sido limpiado, en el año 164, por Judas Macabeo, de los Seleucidas, y habían recuperado, el templo, en esta guerrilla, que se habla en el libro, de los Macabeos, y entonces dice, entonces los judíos, lo rodearon a Jesús, y le decían, fíjate cómo, está hablando, de una interacción de Jesús, con los líderes religiosos judíos, y luego, en el verso 26, dice, ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, ¿a quién le está hablando? A los judíos, a los religiosos judíos, y continúa, en el verso 31, bueno, continúa en los siguientes versos, pero en el 31, se vuelve a ser específico, dice, los judíos, volvieron a tomar piedras, para tirárselas, entonces, cuando vemos el verso 26, recuerda, que no había división, de versículos, en el texto original bíblico, entonces, ¿a quiénes les dice, ustedes no creen, porque no son de mis ovejas? Les está hablando, a los religiosos, cabezadura, que viendo las señales, no quieren creer, entonces, el calvinismo, toma este versículo, se pone a filosofar, y especular, construir castillos, en el aire, y termina diciendo, oh, eso significa, que todos los que no creen, no fueron escogidos, ¿dónde dice eso el texto? En ningún lado, eso es una especulación tuya, el texto está hablando, Jesús directo, a los judíos, y les dice, que no son de sus ovejas, y ¿sabes por qué? El mismo texto, lo va a aclarar, no te despegues, de este estudio, que está buenísimo, porque estamos viendo, palabra, no palabra por palabra, literalmente, pero las palabras importantes, y las frases contundentes, teológicas, a la luz de entender, a quién se los dijo, por qué se los dijo, y bajo qué circunstancia, vamos a continuar, recuerda, recuerda compartir este video, cuando termines de verlo, si está siendo de bendición, para tu vida, recuerda comentar, recuerda darle like, gracias a todos los que están conectando, ahora mismo en el chat, estoy seguro, que este va a ser un video, de edificación, de bendición, estoy seguro, que este video, a algunos les va a quitar, una carga sobre los hombros, y les va a traer una claridad, estoy seguro, que algunos que tenían lentes borrosos, se los van a quitar, y van a decir, oh, ya entiendo, Jesús ama, a todo el mundo, y quiere que todo el mundo, sea salvo, y derramó su sangre, para que nadie se pierda, sino para que todos procedan, al arrepentimiento, y esa invitación, en su soberanía, la ofrece, al mundo, para que todo aquel que crea, sea salvo, porque en su soberanía, así le plació al Señor, que sucediera la salvación, es su salvación, es su obra, pero él pide, que el pecador, crea, y se arrepiente, y por supuesto, que su espíritu obra, pero esa gracia de Dios, se ha derramado para salvación, a todos los hombres, como dice, Tito 2, 11, dice el verso 37, de Juan 10, si no hago las obras, de mi padre, no me crean, pero si las hago, aunque a mí, no me crean, crean a las obras, para que sepan, y entiendan, que el padre, está en mí, y yo en el padre, que sepan, que vine de Dios, y que lo que estoy diciendo, es la verdad, crean en mí, te fijas, que Jesús no dijo, bueno, es que ustedes, no son de mis ovejas, no fueron elegidos, así que no van a tener chance, de arrepentirse, ni de creer, porque necesitan ser regenerados, y saben que, he decidido no hacerlo, porque no quiero, que ustedes sean salvos, porque ustedes, no los escogí, pero a ellos, sí, a este, a este, a este, sí, el resto no, ahí es donde, el calvinismo especula, y se ponen como, la famosa frase, de cuántos ángeles, danzan en la punta, de un alfiler, con especulaciones teológicas, yendo mucho más allá, de lo que está escrito, en el texto bíblico, sí, entonces dice, crean a las obras, para que sepan y entiendan, pero por qué Jesús, les dice, que crean a las obras, para que sepan y entiendan, si se supone, que no eran sus ovejas, y era imposible, que escucharan su voz, porque no eran sus ovejas, según, la interpretación, errada del calvinismo, pero vemos aquí, a Jesús, hasta el último momento, extendiendo su gracia, su llamado, su reprensión, y su exhortación, diciendo, vuélvete, vuélvete a mí, crean a las obras, para que sepan, y entiendan, y a pesar de eso, agarran piedras, y lo quieren matar, verdad, por la dureza de su corazón, porque resisten al Espíritu Santo, porque cuántas veces, Dios quiso juntar, a los ciudadanos, de Jerusalén, y ellos no quisieron, aunque Jesús, quería juntarlos, bajo su protección, y bajo sus alas, el calvinismo, en el versículo 26, dice, ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, significa, que no fueron escogidos, pero lo que el texto, realmente dice, es, ustedes no creen, porque se rehúsan, a venir, a mí, ignorando, el poder, de las señales, que he hecho entre ustedes, no son mis ovejas, pero, les exhorto, a que crean, aunque sea, por las señales, las ovejas, que no oyen su voz, son los líderes religiosos, que querían matar a Jesús, no podemos, repito, hacerlo universal, para dividir, a elegidos, y no elegidos, porque el texto, jamás dice eso, eso es una especulación, es una especulación, solamente, Jesús les ofrece, y es una especulación, contraria, a los llamados, de Jesús, para hacer su invitación, abierta a todos, Jesús les ofrece, a ellos, la oportunidad, de creer, hasta el último momento, quiero compartir con ustedes, quiero hacer una breve pausa, que creo que va a ser, de mucha ayuda, para todos los que escuchan, este video, recuerden que, este es un video, que se ve por partes, fácilmente, podría haber hecho, una serie de, diez cortos videos, con este video, que vamos a ver hoy, es un video, es un video, fascinante, con muchísimo contenido, por lo mismo, va a durar mucho tiempo, con el propósito, de bendecirles, y enriquecerles a ustedes, recuerda que, cuando llegue el momento, de poner pausa, pon pausa y continúa, pero esto que viene, no te lo vas a querer perder, a lo mejor, si dices, voy a hacer pausa ahorita, espérate nada más, dame cinco minutos, y haces pausas, y estás desde el principio, está muy buena esta parte, bueno, hay un doctor, que se llama, el doctor Ken Wilson, que escribió un libro, que se llama, El fundamento del calvinismo, agustiniano, basado en una tesis doctoral, de su doctorado, en Oxford, Inglaterra, y lo publicó, una editorial muy prestigiada, en Alemania, que se llama, More Civic, y se llama, Agustin's conversion, from traditional free choice, to non free free will, dice, la conversión, de San Agustín, de la creencia, tradicional, en la iglesia, de poder elegir, libremente, al, 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 al libre albedrío, no libre, ¿no? Entonces, voy a compartir con ustedes, la esencia de que trata este libro, se los recomiendo, está en Amazon, lo puedes quizá mandar a pedir, el, el fundamento del calvinismo, agustiniano, es un resumen, de una tesis más larga, con todas las fuentes, con porciones de las fuentes, originales, en latín, y en idiomas, originales, y el doctor Wilson, describe, la postura de San Agustín, que nació en el año 354, murió en el año 430, después de Cristo, y le llama, a esta postura, la predeterminación unilateral divina, de los destinos eternos, de los individuos, la Biblia habla de la predestinación, sí, y la predestinación, es un concepto bíblico, dicen Romanos 8, 29, que fuimos predestinados, a ser conformados, a la imagen de su hijo, y también dice, en Efesios 1, que el Señor, tiene un destino determinado, para nosotros, de que seamos santos, y sin mancha delante de él, y este pueblo elegido en Dios, iba a ser salvo en Cristo, no está hablando de una elección individual, de personas, sino está hablando, del propósito de Dios, de tener un pueblo, que le pertenece a Dios, y que es su pueblo, de su posesión especial, compuesto por todos aquellos, que creen en Jesucristo, compuesto por todos aquellos, que creerían en la salvación, que Cristo da, y que se humillarían, ante la invitación de Dios, para recibirle, y confiar en él, entonces, sin embargo, la predestinación, como es dirigida, definida, por el calvinismo, no es la definición, que la misma escritura da, igual la palabra, el concepto, de la elección, o de ser escogidos, no es la definición, que el calvinismo da, donde Dios, elige a algunos, para vida, dejando fuera al resto, de poder ser salvos, o peor aún, en las palabras de Calvino, elige a otros, para condenación eterna, y en eso, Dios se glorifica, en la destrucción de ellos, algo horrible, eso no suena, como palabras, que Dios diría, pero era la especulación, teológica de Calvino, en los institutos, de la religión cristiana, entonces, la predeterminación, unilateral divina, de los destinos eternos, de los individuos, es que Dios, predetermina, unilateralmente, una elección incondicional, los destinos eternos, de las personas, o sea, cada bebé que nace, Dios dice, y desde antes había, a este, lo he creado, para destrucción, y condenación eterna, a este, lo he creado, para vida, la minoría de ellos, entonces, esta predestinación, unilateral divina, de los destinos eternos, de los individuos, muchos hermanos, en Cristo calvinistas, piensan equivocadamente, que es un concepto bíblico, no lo es, no es un concepto bíblico, esto fue introducido, al cristianismo, que ha llegado hasta nosotros, por San Agustín, mira, hace tiempo, tuve una plática, con un hermano en Cristo, que no dudo, de sus buenas intenciones, y deseos, de servir al Señor, y le deseo, que le vaya muy bien, y Dios bendiga su vida, pero este hermano, me compartía, y me decía, es que, hermano Mur, me decía, algunas veces, usted hace declaraciones, no recuerdo las palabras exactas, pero algo así, como declaraciones categóricas, que lastiman, algunos, algunos de nosotros, que somos calvinistas, y yo le pedí una disculpa, le dije, hermano, no es mi intención, de verdad, Dios conoce mi corazón, ofender, o, sí, o decir algo, que lastime el corazón, de las personas, o los, descalifique, o, no, 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 no es mi intención, pero, ¿cómo más lo pongo, para, para aterrizar el punto, que la gente se dé cuenta? Y le dije, como, como, que, como, que cosa, me dice, como cuando usted hace declaraciones, que dicen, que nadie se hace calvinista, leyendo solamente la Biblia, porque lo que yo he dicho, es que en mi, basta, en mis bastas conversaciones, o experiencia, platicando con personas, que abrazan una postura, reformada calvinista, yo les pregunto, ¿cómo llegaste tú a creer en el calvinismo? La mayoría de la gente me dice, ah, porque alguien me regaló un libro, porque leí, las, leí estas confesiones de fe, de reformadas, o porque empecé a escuchar mucho los, a John MacArthur, sus predicaciones, o este predicador cristiano, o esto, este otro, o R.C. Sproul, y, y cuando leí su libro, cuando escuché sus predicaciones, entendí las doctrinas de la gracia. Entonces, lo que yo he comprobado, es que es raro, o sea, puede ser que haya alguien, que leyendo Romanos 9, ignorando el contexto, se confunde, y empieza a creer, como cree el calvinismo, pero, en mi experiencia, es la, la mega excepción, que eso suceda. La mayoría de la gente, cuando lee las escrituras, y yo estoy seguro, dime si no ese es tu caso, si ese es tu caso, compártelo aquí en el video, la mayoría de la gente, lee las escrituras, y dice, yo termino de leer la Biblia, el Nuevo Testamento, y tengo una urgencia, de compartirle de Cristo, a mis amigos y familiares, porque yo creo que Dios les ama, y Dios quiere que sean salvos. Es rarísimo, alguien que termine de leer la Biblia, y diga, oh, Dios no es, Dios privó de la oportunidad, de ser salvos, a la gran mayoría de la humanidad, que no fueron elegidos, y a menos que Dios les elija, y les regenere primero el corazón, no pueden creer. Llegas a esa posición, cuando te la explicaron, cuando te llevaron a versículos, cuando te dieron teología, y libros, no llegas a esa posición, porque es la inclinación natural, de las escrituras, que te hacen creer eso. Entonces este hermano, me dijo, es que dice, hermano, usted hace declaraciones, que son muy hirientes, como eso de que nadie, se hace calvinista, solo leyendo la Biblia, y se me ocurrió preguntarle, allí al hermano, le dije, hermano, y tú naciste, en una iglesia reformada, calvinista en Cristo, me dice, no, o sea, él no era calvinista antes, y le digo, y cómo llegaste al calvinismo, me dice, cuando fui al seminario, o sea, él solo, me dio la respuesta, que probaba mi punto, criticándome, diciendo, que lo que yo decía, era hiriente, y yo me disculpo, con él y con todos, de que haga declaraciones, que pueden sonar hirientes, pero mi propósito es, que nos haga reflexionar, porque estoy convencido, del deseo de Dios, cuando yo hago estos programas, no estoy buscando, exaltar el libre albedrío del hombre, estoy buscando, exaltar la gloria de Dios, exaltando su carácter, santo, justo, amoroso, y la verdad de su palabra, y del evangelio, que es poder de Dios, para salvación, a todo aquel que cree, entonces, bueno, vamos a ver, que el doctor Wilson, él dice, que esta posición, que tantos hermanos, calvinistas abrazan, y creen, que es lo que la Biblia dice, no existió, ni en la Biblia, ni en los padres de la iglesia, hasta San Agustín, esto es lo que cree, el doctor Wilson, solamente, hay seis personas, en el mundo, que han leído, todos los escritos, de San Agustín, porque los escritos, de San Agustín, son cinco millones, de palabras, la Biblia, son 783 mil palabras, necesitas leer, leer la Biblia, seis veces, hay cristianos, que en toda su vida, no leen la Biblia, que vergüenza, bueno, necesitas leer, toda la Biblia, los 66 libros, seis veces, para poder cubrir, la cantidad, de volumen, que escribió, San Agustín, en todos sus escritos, y el doctor Wilson, es uno de estos seis, en los ocho billones, de personas, que hay en el mundo, el doctor Wilson, es uno de ellos, y es el único, en el mundo, que ha leído, los escritos, de San Agustín, cronológicamente, o sea, que fue, escrito por escrito, carta por carta, de San Agustín, desde la que escribió primero, hasta la que escribió último, para ver, cuál fue la transformación, de su doctrina, y su teología, a través del tiempo, nadie ha hecho, lo que el doctor Wilson, ha hecho, así que si tú, crees que esto, esto es una obra, una caricatura, que es una, una persona ignorante, es un graduado, de doctorado, de PhD, de Oxford, una de las mejores universidades, académicas del mundo, el que está escribiendo, este libro, y es un hombre, que sabe lo que hace, y lo que sabe, lo que dice, el doctor Wilson, en este libro, concluye, que el calvinismo, agustiniano, no es una deducción, primariamente, bíblica, es lo que él cree, si te enojas, pues enójate, con este erudito, y ponte a leer, los escritos de Agustín, para mostrar, que está equivocado, sino es la influencia, del estoicismo, el neoplatonismo, el gnosticismo, y el maniqueísmo, que dieron vida, a la teología, tardía, de San Agustín, sí, porque San Agustín, practicó, el maniqueísmo gnóstico, diez años de su vida, estuvo dentro, dentro de esta secta, y él, cuando se hizo cristiano, renunció, y tiene escritos, contra los maniqueos, mostrando, que es una secta, errada y falsa, pero, estuvo diez años, dentro de su sistema, de pensamiento, y el doctor Wilson, observa, que Agustín, al final, de su vida, empieza a utilizar, los argumentos, de algunos argumentos, maniqueos, entonces, estas son las conclusiones, de su libro, en un mega, resumen, así chiquitito, ¿no? Número uno, el determinismo, era conocido, en el mundo antiguo, el estoicismo, el neoplatonismo, el gnosticismo, y el maniqueísmo, eran deterministas, o sea, hay un control absoluto, de todo lo que sucede, y nosotros somos, como marionetas, que ejecutamos, ese plan divino, o esa determinación, de todo lo que está escrito, todo lo que va a suceder, Agustín, había sido, profundamente, influenciado, por el estoicismo, y el neoplatonismo, y había sido, maniqueo, durante 10 años, antes de su conversión, segunda observación, ningún teólogo, cristiano, entre el año 95, y el 411, después de Cristo, porque, al ser, el único erudito, del mundo, en leer, todo San Agustín, se dio, por, de forma cronológica, a través de que escribió, primero, y que después, se da cuenta, que hay un cambio, en el año 412, con San Agustín, ningún teólogo, antes del 411, abrazó el determinismo, y muchos argumentaron, en contra de él, por considerarlo, una perspectiva, pagana, herética, o sea, los cristianos, pensaban, que el determinismo, era paganismo, y era herejía, ahora, esto no significa, que Dios no está en control, Dios es soberano, y está en absoluto control, y hay cosas, que él determina, pero, en la Biblia, Dios mismo revela, que él, en su soberanía, le place, no determinar, absolutamente, todo, al grado, de determinar, los pecados, que los hombres, van a cometer, o el, o todo, o toda la maldad, o las, o las catástrofes, que van a suceder, y eso hay, evidencia, de que no es así, ahora, hay cosas, que Dios determina, y sus planes, finales, van a ser ejecutados, pero no, cada aspecto, determinista, como, lo afirman, muchas confesiones, de fe calvinistas, tercer lugar, Agustín, argumentó, en contra del determinismo, y a favor, del libre albedrío, en sus primeros escritos, pero, en el 412, después de Cristo, volvió al determinismo, al que había estado expuesto, en la filosofía estoica, neoplatónica, y en sus 10 años, como maniqueo gnóstico, número 4, en sus escritos, posteriores al 412, comenzó a utilizar, los argumentos maniqueos, que había atacado, ferozmente, entre el año, 386, al 411, ahora, él los adopta, y los comienza a utilizar, en su lucha, contra Pelagio, y había una controversia, si los bebés, debían ser bautizados, o no, pero empieza a hablar, en favor del determinismo, cuando los críticos, de Agustín, señalaron, que ahora estaba utilizando, los mismos argumentos maniqueos, que había atacado, en el pasado, respondió, con silencio, número 5, Lutero y Calvino, creyeron, equivocadamente, que Agustín, estaba reafirmando, el determinismo, de los teólogos cristianos, que lo precedieron, cuando en realidad, estaba introduciendo, un concepto nuevo, pagano, al cristianismo, y hasta ese momento, herético, en la teología cristiana, entonces, a menos que alguien, desea argumentar, que los filósofos paganos, y los herejes gnósticos, y maniqueos, comprendían, lo que ningún cristiano, comprendió, antes de Agustín, hasta el 412, que Dios estructuró, a la realidad, siguiendo líneas, consistentemente, monergistas, deterministas, que no creían, los teólogos cristianos, antes de Agustín, entonces, espero que nos haga, reflexionar, es un libro, que tú puedes comprar, leer por ti mismo, y lo sigo estudiando, y voy a hacer, un video, estén al pendiente, lo que hay en el canal, hago muchos videos, sobre las clases, del antiguo testamento, hermenéutica, todo lo que tiene que ver, con el seminario bíblico, en línea, si quieres saber más, puedes ir a seminario, bíblico, en línea, punto com, y también sigo avanzando, en temas que son de mi interés, y el calvinismo, es uno de esos temas, que me interesa, y que me interesa ayudar, a la gente, por el tipo de mensajes, que he recibido, de personas, que han sido bendecidas, es algo que mueve, mi corazón, el poder ayudar, el poder aportar, a que la gente considere, quizá algo, que no se había dado cuenta, muchos hermanos, que no son calvinistas, por muchos años, se han sentido, hechos menos, se han sentido, hechos un lado, como ustedes no saben, no tienen doctrina, no tienen teología, no leen la biblia, correctamente, y es interesante, que cuando yo hago, este tipo de videos, ha causado, una gran reacción, de animosidad, donde muchos, se han sentido lastimados, pero nunca he atacado, personalmente a nadie, vean este video, que he dicho, en este video, que ha sido destructivo, en el sentido de, de una falta de amor cristiano, creo que este video, está cubierto, de amor y sinceridad, ahora puedes creer, que yo estoy en ignorancia, esa es tu prerrogativa, puedes creer, que estoy mal interpretando, perfecto, puedes creerlo, y estás en tu derecho, de hacerlo, pero no puedes juzgar, que, que mi corazón, es un corazón, correcto y recto, ante Dios, porque no conoces, mi corazón, pero yo si lo conozco, y Dios también, y mi deseo, es ayudar, genuina y sinceramente, a la gente, en Juan 10 26, dice, ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, el calvinismo dice, porque no les es dado, poder creer, pues no fueron elegidos, pero esta, esta manera de pensar, no es una manera, no es una manera bíblica, ahora crees, que es bíblica, porque te han llenado, de interpretaciones, de ciertos textos bíblicos, y por eso piensas, que es bíblica, pero en realidad, es una interpretación, que los primeros cuatro siglos, de cristianismo, nadie creyó, y de hecho, la mayoría de los cristianos, en 20 siglos, no lo han creído, fue revivida, hasta el siglo 16, y la mayoría de los cristianos, de nuestro tiempo, la mayoría de los millones, de cristianos, en el mundo, no tienen una postura, reformada, calvinista, soteriológica, así que es una minoría, los que han creído, esta postura, vamos a continuar, con Juan capítulo 10, entonces, en Juan 17 dice, Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta, de las ovejas, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará, saldrá, y hallará pastos, mira, Jesús está diciendo, que él es la puerta, cuál es la condición, para estar dentro, de las ovejas de Cristo, porque el pasaje, que el calvinismo utiliza, es, Juan 10 26, ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, y como dijo, este conocido predicador, hermano en Cristo calvinista, dijo, no es que creímos, para ser sus ovejas, sino que ya éramos sus ovejas, y por eso creímos, qué triste, porque está tergiversando, todo el mensaje de Juan, claro, con una buena intención, no digo que es un engañador, él quiere ayudar, y cree, este hermano en Cristo, probablemente va a ver este video, algún día, verdad, si es así hermano, te mando un abrazo en Cristo, porque sé que eres un siervo de Dios, y sé que has contribuido, cosas buenas al evangelio, y estamos en la misma lucha, estamos en la misma lucha, tratando de aportar a la iglesia de Cristo por amor, pero es una mala interpretación, es pasar por alto, el mensaje de todo el evangelio de Juan, entonces Jesús dice, ¿qué se necesita para ser una oveja? no es que no eras su oveja, porque no te eligió, lo que se necesita para ser una oveja, es entrar por la puerta de las ovejas, para ser oveja, si quieres estar en el redil de Cristo, entra por Cristo, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, Jesús no dice, nadie puede entrar por mí, si no fue elegido, no dice esto Jesús, si alguno entra por mí, será salvo, y hace que están pensando en Juan 6, 44, nadie puede venir a mí, si el padre no le trae, y Juan 6, 44, ve a mi playlist, de mi video, y vas a ver cómo explico Juan 6, 44, que es precisamente la tensión entre Jesús, y los líderes religiosos judíos, que creían que amaban al padre, que eran hijos de Abraham, y que agradaban al padre, pero desechaban creer en Jesús, y Jesús lo que les muestra en el contexto, es de que su padre, no es, no es este Dios, si no son hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre, quieren hacer, que es homicida desde el principio, y quieren matar a Jesús, pero, si realmente conocieran al padre, el padre les hubiera traído a Jesús, porque cuando la gente es sensible, a la voz del padre, viene a Jesús, pero Jesús dice aquí, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pasto, sus ovejas, son las que entran por la puerta, para estar en su redil, que se necesita para ser oveja, no es haber sido elegido, es entrar por la puerta, ¿quién es la puerta? Jesús, creer en él, el tema entero de Juan, es que llegamos a ser sus ovejas, salvos o hijos de Dios, cuando creemos en él, Juan 10 11, dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida, por las ovejas, no dice da su vida por sus ovejas, sino por las ovejas, constantemente, Juan habla de las ovejas, y el buen pastor, un pastor que está cuidando ovejas, da su vida por las ovejas, porque está dispuesto a enfrentar al lobo, y arriesgar su pellejo, luchando contra un lobo, asustándolo, pegándole, que se vaya de ahí, para defender a las ovejas, el buen pastor da su vida por las ovejas, y es necesario, verso 12, pero el que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas, huye, entonces el lobo las arrebata, y las dispersa, fíjate cuando dice, el lobo las arrebata, y que dijo Jesús en Juan 10, 28, yo les doy vida, nadie las arrebatará de mi mano, y no perecerán jamás, que está hablando Jesús, que él es el buen pastor, que defiende a las ovejas del lobo, que los que están, los que entran por la puerta, que es él, y los que permanecen en él, si la ovejas, la ovejita, se mantiene pegada a su pastor, si oye su voz, y se mantiene siguiendo al pastor, nadie las arrebatará de su mano, pero la que no se mantiene con el pastor, pues iba a ser arrebatada por el lobo, porque está lejos del pastor, entonces dice que el lobo las arrebata, y las dispersa, verso 14, yo soy el buen pastor, declaración aludiendo a Ezequiel 34, y conozco mis ovejas, y ellas me conocen, por supuesto, el Señor conoce, y eso es algo consistente, en el Nuevo Testamento, que el Señor conoce de antemano, quienes van a creer, y quienes no, y eso es muy diferente, no es que Dios miró hacia el pasado, y los escogió, basado en que ellos lo iban a escoger, como a veces los calvinistas, tratan de ridiculizar, algunos esa postura, sino es que Dios, llama elegidos, a su grupo, de personas, que serán salvas en Jesús, porque son su pueblo, que son su posesión especial, para ser ellos su Dios, y ellos su pueblo, utilizando el lenguaje, del Antiguo Testamento, del pueblo elegido, del pueblo escogido, que era Israel, pero a pesar de que Israel era escogido, pues muchos de ellos se perdieron, pero en el caso, del Nuevo Testamento, utiliza ese lenguaje, para hablar de su pueblo, su pueblo, y Dios conoce su pueblo, y Dios de antemano, sabe quienes van a ser su pueblo, pero es muy diferente, que Dios conozca quienes son su pueblo, a que Dios haya hecho un decreto, de determinar, tú sí, el resto no, y a ver dónde, dónde, tú sí, el resto no, no está hablando, de una elección individual, de algunos dejando fuera al resto, que jamás tienen forma, de ser salvos, eso no es la postura, ni el mensaje, de salvación, del Nuevo Testamento, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y ellas me conocen, Ezequiel 34 decía, hay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismo, las han dominado con dureza, y con severidad, yo mismo buscaré mis ovejas, refiriéndose a todo el pueblo disperso, en Babilonia de Israel, y velaré por ellas, y aquí en Juan 10 14, Jesús dice, yo soy el buen pastor, lo que había dicho Dios, en Ezequiel 34, y conozco mis ovejas, y ellas me conocen, verso 15, al igual que el padre me conoce, yo conozco al padre, y doy mi vida por las ovejas, no dice, doy mi vida solo por mis ovejas, sino por las ovejas, Jesús está hablando, de un pastor, que defiende a las ovejas, de un ladrón, o de un lobo, que viene a matarlas, cuando dice, que da su vida por las ovejas, nosotros pensamos, en que Jesús da su vida, por las ovejas, porque él dio su sangre, por nosotros, para redimirnos, pero en este contexto, Jesús está hablando, de los lobos, que quieren comer las ovejas, y que él está dispuesto, a defenderlas, está hablando, un pastor, que defiende a las ovejas, de un ladrón, que viene a matarlas, o un lobo, y el pastor bueno, está dispuesto, a entregar su vida, si es necesario, para protegerlas, es como esta imagen, que vemos aquí, de un lado vemos al lobo, de un lado vemos al ladrón, que viene a matarlas, y del otro lado, vemos las ovejas, indefensas, y vemos que Jesús, se interpone, y dice, no vas a tocarlas, si, yo estoy dispuesto, a dar mi vida, para defenderlas, de estos salteadores, que expulsan, a los que Dios hace libres, y devuelven la vista, como el ciego, que por décadas, fue ciego, viene Jesús, Jesús lo hace libre, le revuelve la vista, y que hacen los líderes religiosos, lo expulsan de la sinagoga, Jesús está comparando su obra, con lo que ofrecen, algunos religiosos, que oprimen, Jesús salva, protege, ama, y le importan, las ovejas, y muchas ovejas, reconocen esa diferencia, con los líderes religiosos, que saben, que no les importa, el calvinismo, le Juan 10, como si Jesús, estuviera diciendo, yo solo voy a dar mi vida, por salvar, a los que escogí, y por nadie más, pero el énfasis de Jesús, es que él es el buen pastor, que vino a dar su vida, por las ovejas, y las ovejas son la gente, el mundo, de tal manera, amó Dios al mundo, las ovejas son toda la gente, en Isaías 53, 6, el profeta Isaías decía, todos nosotros, hablando del pueblo entero de Israel, pecadores, y justos, todo el pueblo, todos nosotros, nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual, por su camino, pero el Señor hizo, que cayera sobre el siervo sufriente, sobre el Mesías venidero, la iniquidad, de todos nosotros, dos veces habla de todos, todos nosotros, todos nosotros, nos descarriamos como ovejas, ¿quiénes son las ovejas? todos nosotros, toda la humanidad, son las ovejas, por las cuales Cristo vino, a dar su vida, el mismo apóstol Juan, si tienes duda de esto, él mismo, nos aclara su convicción, crea caso Juan, que escribió el evangelio de Juan, que puso las palabras de Jesús, en el capítulo 10, donde él dice, que da su vida por las ovejas, pero que algunos no oyen su voz, porque no son sus ovejas, ¿cree acaso Juan, que Jesús solo murió, por un grupo selecto de elegidos? no señor, porque en primera de Juan 2, 2, de su pluma y letra, escribe, que Jesús, es la propiciación, por nuestros pecados, los que hemos sido salvos, pero dice, no solo por los nuestros, que hemos sido salvos, sino también, por los de todo el mundo, Cristo, satisfizo la justicia, que Dios demanda, sobre el pecado, eso significa propiciación, por los pecados, de todo el mundo, así que, agarrar Juan 10, para decir algo, que Juan no cree, es un error muy grave, nunca eleves, esto es una frase mía, que les enseño hermanos, en hermenéutica, nunca eleves, lo que crees, que un texto bíblico dice, lo que tú crees, lo que se te ocurre, lo que especulas, y el calvinismo, le encanta especular, nunca eleves, lo que crees, que un texto bíblico dice, en detrimento, de lo que muchos, otros textos bíblicos, dicen, porque muchos, textos bíblicos, dicen que Cristo, murió por todos, Juan 10, jamás dice, que Cristo, no dio su vida, por nadie más, que sus ovejas, sino que él, da su vida, por las ovejas, este es un libro, que se llama, Calvinism, a biblical, and theological critique, el calvinismo, una teología, bíblica, y crítica, donde el doctor, Allen, este, y el doctor, Lemke, en la página 71, dice, lo siguiente, la expiación limitada, es una doctrina, en busca de un texto, o sea, la expiación limitada, es que Cristo, no murió por todos, sinceramente, eso es una, aberración al evangelio, que dice, que Cristo, murió por todos, y la expiación limitada, es parte del tulip, de los cinco puntos calvinistas, la expiación limitada, es una doctrina, en busca de un texto, porque, búscame un texto, donde puedo probar, en la biblia, que Cristo, no murió por todo el mundo, sino solo por un grupo, selecto de elegidos, es que, es que algunos, por algunos, van a creer, no todos, y tratan de buscar, cómo acomodarle aquí y allá, andan buscando, un texto bíblico, que sustente esa postura, dice, ningún texto, en las escrituras, existe, que afirme, claramente, e inequívocamente, que Cristo murió, por los pecados, de un número limitado, de personas, con exclusión del resto, la mayoría, de los calvinistas, son honestos, en admitir, que no hay versículos, que apoyen, este punto, del tulip, de la doctrina calvinista, pero dice, el doctor Allen, por el, por lo contrario, existen una docena, de textos, en el nuevo testamento, que afirman, explícitamente, claramente, que Cristo murió, por los pecados, de todas las personas, y hay otra media docena, más, que lo sugieren, así que tenemos, cero textos, que apoyen, la expiación limitada, y alrededor, de 18 textos, que apoyan, la expiación, ilimitada, que Cristo murió, para que todo aquel, que crece, sea salvo, hermanos, que fantástico, poder juntos, razonar, en esta realidad, espero que este material, sea de mucha ayuda, para aquellos que se han cuestionado, para aquellos que son honestos, sinceros, que escuches una postura, porque hay muchas posturas, de teólogos calvinistas, y hay poco material, en las redes, con bases bíblicas, con una lógica, honesta, fiel al texto bíblico, fiel a lo que las palabras, de la biblia, están diciendo, que nos ayuden, para no caer, en un error teológico, que es una doctrina secundaria, pero sigue siendo, un error teológico, que tiene consecuencias, y que lastima, la vida de la gente, en momentos, y por eso hago, lo que hago, por amor a la gente, lo que Jesús dijo, es que sus ovejas, son los que van a él, y entran por él, porque él es la puerta, los que escuchan su voz, para seguirle, esos son sus ovejas, en Juan 10 16, dice tengo otras ovejas, o sea, el mismo texto, no está limitando, las ovejas, dice que tiene más ovejas, que no son de este redil, a esas también, yo debo traer, claro, porque el evangelio de Jesús, va a ser predicado, a ellos, para traerles, al evangelio, dice, y oirán mi voz, y serán un rebaño, con un solo pastor, lo que dice Efesios 2, que derribó la pared intermedia, que había entre judíos, y gentiles, hizo de ambos pueblos, uno solo, y el pastor es Cristo, nuestro Señor, el mensaje del evangelio, sería también proclamado, a los gentiles, y muchos gentiles, también seguirían a Jesús, la mayoría de ustedes, queridos hermanos, gloria a Dios, por su salvación, por su deseo, en ese sentido, Efesios 1, habla de esa elección, de Dios, de tener un pueblo, salvo en Cristo, que incluiría también, a los gentiles, no solamente, al pueblo de Israel, ¿quiénes son sus ovejas, en Juan 10, para saber si la expiación, es limitada, o ilimitada, ¿qué nos da, Juan 10, para saber, quiénes son sus ovejas, acaso Dios, limitó sus ovejas, solo a unos cuantos elegidos, bueno, Juan 10, 27 dice, las que oyen mi voz, y me siguen, esas son mis ovejas, Juan 10, 9, dice que si alguna, oveja entra por mí, que soy la puerta, será salvo, y hallará pastos, será parte de mi redil, será mi oveja, porque yo soy la puerta, y si alguno, entra por mí, será salvo, así que, ¿quiénes son las ovejas, de Jesús, en Juan 10, en el verso 27, son los que, oyen su voz, y deciden seguirle, y en Juan 10, 9, son los que, entran por él, que es la puerta, amén, gloria a Dios, que no es una expiación, limitada, sino ilimitada, hermanos calvinistas, regocíjense conmigo, porque eso significa, que hay esperanza, y salvación, para toda tu familia, para todos tus amigos, para todos tus vecinos, cosa que en el calvinismo, no puedes tener esa, certeza, porque no sabes, si fueron, o no fueron elegidos, te invito, a ver la postura bíblica, que Jesús mismo nos da, que él es la puerta, y el que entra por él, será salvo, y el que oye su voz, y le sigue, será la oveja del Señor, amén, gloria a Dios, por eso hermanos, dejen sus comentarios, como está siendo de bendición, este estudio, dejen su like, compartan este video, con quienes lo necesitan, que hermoso, todo lo que estamos aprendiendo, de verdad, yo le digo, sinceramente al Señor, Padre, glorifica tu nombre, exalta tu palabra Señor, y que a través de ello, Señor, que tu nombre sea glorificado, y que mucha gente encuentre paz en su corazón, y encuentre la claridad, de tu mensaje en las escrituras, que tu evangelio es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, es una tergiversación del evangelio, decir que el evangelio es solo, para unas personas elegidas, en donde el resto, fueron descartadas, y dejadas fueras, fuera, del poder, de Cristo, para poder, responder al mensaje de salvación, bien nos dice Romanos 10, que es necesario predicar el evangelio, porque como creerán, si, como van a creer en aquel de quien no han oído, y como van a escuchar, si no fueran enviados, y por eso dice Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, porque necesitamos, proclamar este mensaje, con nuestra gente, con nuestros hijos, en nuestra familia, porque hay una eternidad, y hay un juicio delante de Dios, y tanto calvinistas, como no calvinistas, somos hermanos, en Cristo, salvos por gracia, por medio de la fe, que tenemos que proclamar este mensaje, a toda criatura, para que la gente pueda ser salva, pero la postura teológica calvinista, sinceramente erra, erra, vamos a ver, un aspecto, muy interesante, que en Juan 10, 27 al 30, un pasaje central, que utiliza, la postura calvinista, Jesús alude, como un eco, al Salmo 95, 7 al 8, esas son cosas, que muchos no se dan cuenta, no, por desconocimiento, de las escrituras, pero se los voy a mostrar, ok, quédense conmigo, bueno, ya llevamos dos horas, más de dos horas de videos, es un video largo, claro, porque recuerda, que esto es como una serie, y la razón, que no hago la serie larga, es porque muchos, se quedarían en el video 1, en el video 2, en el video 3, así, pero prefiero, que todo esté compacto, aunque el video esté, larguísimo, pero es un, una, eso es un, este, una, un festín, no, un manjar, de disfrutar, estudiar juntos, lo que dice el Señor, en un capítulo, de las escrituras, entonces vamos a ver, dice Juan 10, 27, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará, de mi mano, bueno, esta, esta porción, tan conocida, del Señor Jesucristo, utilizada, en el calvinismo, es un eco, de el Salmo 95, 7 al 8, recuerda, que en el tiempo de Jesús, y hasta actualmente, muchos niños judíos, no sé, cuando hacen su bar mitzvah, hay, hay, hay algunos que se han, aprendido, este, creo que hay casos, que se han aprendido, todo la Torah, este, que son casos, muy extremos, pero los hay, se aprenden de memoria, muchas porciones, de la escritura, y dice, porque él es nuestro Dios, y nosotros, el pueblo de su prado, está hablando, de que Yahweh, es el Dios de Israel, y nosotros, o sea, todo Israel, que entre ellos, había pecadores, también rebeldes a Dios, dice, y nosotros, el pueblo de su prado, las ovejas de su mano, las ovejas, cuando Jesús dice que él da su vida por las ovejas, está hablando, en la mentalidad de Israel, de las escrituras, él da su vida por la gente, es lo que estaba diciendo, pero dice, el pueblo de su prado, y las ovejas de su mano, Israel se conoce como las ovejas, que están en su mano, en la mano del Señor, y dice, si ustedes oyen hoy su voz, o sea, si son sensibles, al llamado de Dios, a obedecerle, dice, no endurezcan su corazón, eso es lo que habían hecho, los que no eran sus ovejas, porque no oían su voz, los religiosos fariseos, estaban endureciendo su corazón, dice, como en, como en, como en Meribah, como en el día de Masá, en el desierto, dice, bueno, hice una nota aquí, que este pasaje, de Meribah y Masá, en el desierto, era un incidente, en el pueblo de Israel, que en Éxodo 17, vemos que los israelitas, pelearon con Moisés, por la falta, o sea, lo criticaron, por la falta de agua, que, para qué Dios les había traído, hasta allá, y por qué no tenían agua, y Moisés reprendió, a los israelitas, por poner a prueba a Dios, Masá significa prueba, y Meribah pelea, que es lo que están haciendo, estaban peleando con Dios, y poniendo a prueba, a Dios, y es interesante, porque, lo que estaban haciendo, los religiosos judíos, con Cristo, era exactamente, lo mismo, con Jesús, que estaban haciendo, con Moisés, al rechazar, y al quejarse, y al poner en duda, la fidelidad de Dios, los israelitas, presenciaron, en el éxodo, muchos milagros, Dios los liberó, de la esclavitud, nadie podía dudar, de la presencia de Dios, quien abrió el mar rojo, era una hazaña poderosa, ahora Jesús, había devuelto la vista, a un ciego de nacimiento, Dios se manifestó, en éxodo, con una columna, de nube en el día, y una de fuego, por la noche, Dios envió maná, pan del cielo, que los alimentó, rumbo a la tierra prometida, ahora, Dios, les había mandado a Jesús, en Masá, el pueblo, que había visto milagro, tras milagro, con sus propios ojos, comenzó a cuestionar a Dios, entonces, en el Salmo 95, 7, que está apelando, a ese incidente, en éxodo, dice, porque él es nuestro Dios, y nosotros las ovejas, de su mano, por eso, si somos las ovejas, en sus manos, si ustedes oyen hoy, su voz, no endurezcan el corazón, como el pueblo de Israel, cuando dudó de Dios, en el desierto, entonces, ¿quiénes son las ovejas, del Señor, para aclarar, en el Salmo 95, las ovejas del Señor, son las que oyen su voz, también, las ovejas de su mano, y estas ovejas de su mano, les dicen que oigan su voz, y qué sucede, bueno, y en el Salmo 95, 9 al 10, dice, cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra, lo mismo con Jesús, habían visto sus señales, a multiplicar los peces, y los panes, dar la vista a los ciegos, luego en el capítulo 11, va a resucitar a Lázaro, y ni aún así creen, dice, por 40 años, me repugnó, a aquella generación, sí, aunque eran sus ovejas, verdad, porque iba, iba a juzgar, dicen Ezequiel, entre oveja y oveja, en el Salmo 95, 10, y dije, es un pueblo, que se desvía en su corazón, y no conocen mis caminos, por tanto, juré en mi ira, ciertamente, no entrarán en mi reposo, todos los rebeldes, no iban a entrar en su reposo, y esa generación, pereció en el desierto, y fue la segunda, la generación, que entró a la tierra prometida, el Salmo 95, está recordando, la generación rebelde, en el éxodo, y está recordándoles, para que ellos, no sean rebeldes, y para que ellos, recuerden, que son ovejas del Señor, en sus manos, y que si oyen su voz, que no endurezcan su corazón, es muy interesante, que Jesús está apelando, al Salmo 95, en precisamente, en Juan 10, 27, al 28, al 29, dice, en Juan 10, 37, más adelante, iba a decir Jesús, si no hago las obras, de mi padre, no me crean, y justo había apelado, al Salmo 95, donde habla, de que el pueblo, vio sus obras, y aún así, esa generación, pereció, porque endureció su corazón, verso 38, pero si las hago, aunque a mí, no me crean, crean a las obras, para que sepan, y entiendan, que el padre, está en mí, y yo en el padre, entonces, Juan 10, 27, al 28, dice, fíjate como lo subrayé, con color verde, estoy comparando, Juan 10, 27, al 28, con el Salmo 95, 7, habla de, mis ovejas, las ovejas, oyen mi voz, Salmo 95, oyen hoy su voz, nadie las arrebatará, de mi mano, y habla de las ovejas, de su mano, se dan cuenta, de que este pasaje, Juan 10, 27, al 28, Jesús está haciendo un eco, aludiendo, al Salmo 95, 7, se dan cuenta, que son la misma, la misma temática, o énfasis, y queda a la perfección, porque los líderes religiosos, judíos, que no son sus ovejas, porque no quieren seguirle, porque no quieren entrar, por él, porque es la puerta, porque no quieren oír su voz, son los que están ahorita, rechazando a Jesús, y endureciendo su corazón, como en Meribah, precisamente, a pesar de ver las señales, dudan de que, de la fidelidad de Dios, y están peleando contra Dios, al rechazar a Jesús, entonces, nadie los puede arrebatar, de mi mano, y no perecerán jamás, vamos a entrar a esta porción, el calvinismo dice, aquellos que Dios ha elegido, jamás pueden apostatar, no es lo que el calvinismo piensa, que significa, y tiene sentido, este es un pasaje, hermoso, que nos habla de las, de la seguridad, perdón, de la salvación, que nos habla de la confianza, que tenemos que tener, de nuestra identidad en Cristo, a mí me encanta, en nuestra iglesia, tenemos un discipulado, y aunque les parezca raro, a nuestros hermanos calvinistas, uno de los, de los principios, que enseñamos, en la iglesia, es la seguridad, de la salvación, pero dice, pero como doctor Moore, si usted enseña de la apostasía, si, la seguridad que tenemos en Cristo, de que fuimos salvos, de que le pertenecemos a él, de que tenemos el sello, de su espíritu santo, de que somos sus hijos, la salvación, no es algo que juegas, de que hoy la tengo, mañana no, ya la perdí, la vuelvo a encontrar, no es un jueguito, somos, tenemos identidad en Cristo, dice primero, primera de Juan 5, 13, les escribe ustedes, hijitos, que creen en el nombre, del hijo de Dios, para que sepan, que tienen vida eterna, y pues si es eterna, es para siempre, porque estamos en Cristo, ¿no? Sin embargo, la posición no calvinista, es que Jesús promete, que es la que yo creo, Jesús promete, que los que oyen su voz, y los siguen, aunque, bueno, que están seguros en Cristo, en su identidad, al grado que aunque los expulsen, de las sinagogas, y los persigan, que es el tema del pastor, el buen pastor, ¿verdad? y los lobos, que vienen a matar a las ovejas, y que él da su vida, por las ovejas, por defenderlas, entonces, aunque los expulsen, de las sinagogas, y los persigan, estarán seguros, en la mano de Cristo, aun si mueren, por ser fieles a Cristo, y permanecer en Cristo, porque están en Cristo, si permanecen fieles, van a tener vida eterna, mira, lo que, dice, pero ¿de dónde saca eso pastor? vamos a ver, dice, los judíos, se habían puesto de acuerdo, en que si alguien confesaba, que Jesús era el Cristo, fuera expulsado, de la sinagoga, luego, en el verso 34, al ciego, lo echaron fuera, lo expulsaron, de la sinagoga, luego, en el mismo Juan, más adelante, en el capítulo 16, dice, todo, todo les he dicho, para que no flaquee su fe, los expulsarán, de las sinagogas, que es lo que le habían hecho, al ciego, verso 2, y llegará el día, en que cualquiera, que los mate, por eso dice, no perecerán jamás, y cuando dice, nadie los arrebatará, es porque los lobos, acuérdate que en Ezequiel, las fieras, arrebatan a las ovejas, y las matan, dice, llegará el día, en que cualquiera, que los mate, pensará que está prestando, un servicio a Dios, actuarán así, porque no nos han conocido, ni al padre, ni a mí, y ahí encaja, Juan 6, 44, nadie puede venir a mí, si al padre no le trae, pero el padre no les trae, porque no han conocido al padre, y porque si hubieran conocido al padre, el padre los hubiera traído a Cristo, es lo que ignoran muchas veces, en el contexto, nuestros hermanos calvinistas, Juan 10, 31, los judíos volvieron a tomar piedras, para tirárselas, querían matar a Jesús, verso 39, procuraban otra vez, prender a Jesús, para matarlo, pero él se les escapó, el doctor Craig Keener, como les comentaba hace rato, este erudito bíblico, hay erudición, brillante, en el mundo no calvinista también, en Juan 10, 1 al 18, Jesús usa, dice el doctor Keener, la imagen bíblica, de las ovejas, como pueblo de Dios, lo que les decía, ahora yo no llegué a esta conclusión, por haber leído al doctor Keener, pero veo al doctor Keener, y dice exactamente, lo que llegué a la conclusión, a leer el pasaje, muchas veces, y ver lo que estaba sucediendo, dice el doctor Keener, aborda, pero eso da autoridad, mostrar lo que cree, un erudito bíblico, aborda la cuestión, de los dueños, de las ovejas verdaderos, y los falsos, mostrando que él, Jesús es el pastor, una alusión divina, de Ezequiel 24, exactamente, y ellos, son los falsos pastores, de Ezequiel 34, lo que les, lo que les compartía, los pastores, tienen que luchar, contra ladrones, salteadores, y lobos, por la seguridad, de las ovejas, nadie las arrebatará, de mi mano, en este evangelio, la defensa pastoral, de Jesús del ciego, contra sus oponentes, los ladrones, terminaría, por lo tanto, en su muerte, a manos de ellos, porque eventualmente, iban a matar a Jesús, los oyentes de Juan, al enfrentar persecución, nota lo que, observa el doctor Kiner, se animarían a pensar, después de todo, Juan fue el que, también pasó persecución, y fue exiliado, a la isla de Patmos, bajo los romanos, tiempo después, dice, se animarían a pensar, que ninguna oposición, podría arrebatarlos, de Jesús, y decidieran permanecer, si decidían permanecer, fieles a él, mira como el doctor Kiner, interpreta este texto, no está diciendo, que es imposible apostatar, de la fe, está ubicando, el mensaje de Jesús, de que nadie los arrebatará, de mi mano, y no perecerán, en el contexto, de Jesús, como el buen pastor, que defiende, a las ovejas, de los lobos, y los depredadores, diciendo que, nadie los arrebatará, porque aunque mueran, tienen vida eterna, porque pertenecen a Cristo, aunque los persigan, y aunque los rechacen, y expulsen, de las sinagogas, muchos que leían, el evangelio de Juan, se animarían a pensar, que ninguna oposición, quien nos separará, del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo bajo, ninguna cosa creada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni la misma muerte, nos podrá separar, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, entonces, muchos se animarían a pensar, que ninguna oposición, podría arrebatarlos, de Jesús, si decidían, permanecer fieles a él, nota al pie de página, en el comentario, del doctor Kiner, es poco probable, que se refiera, a salvación, de los elegidos, la cuestión, es que el verdadero, pueblo de Dios, escucha a Jesús, porque lo reconoce, como el pastor, quien reconoce, a Jesús, como el pastor, llega a ser, pueblo de Dios, Juan a menudo, enfatiza, escuchar a Jesús, o al padre, habla de escuchar, la voz de Dios, perdón, en términos de conocer, y reconocer a Dios, de reconocer, la voz de Jesús, bueno, esto lo dicen, las páginas 807, al 808, del primer volumen, del evangelio de Juan, de su comentario, y quiero apuntar, esta referencia, de éxodo 19, 5, donde Dios dice, si en verdad, escuchan mi voz, igual que el salmo 95, si en verdad, escuchan mi voz, y guardan mi voz, y guardan mi pacto, porque ahí dice, que sus ovejas, oyen su voz, y eso es una, cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y me siguen, hablando con líderes religiosos, judíos, los fariseos judíos, sabían, que escuchar la voz, de Dios, en el antiguo, en las escrituras, en el antiguo pacto, obviamente ellos no creían, en un nuevo pacto, Cristo todavía no había, derramado su sangre, pero, apelando a las escrituras, ellos creían, que, si en verdad, escuchan mi voz, y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro, entre todos los pueblos, porque mía, es toda la tierra, y hablaba, la necesidad, de escuchar su voz, para ser su pueblo especial, y Jesús dice, mis ovejas, escuchan mi voz, y me siguen, o sea, aparte de ser, de ser el pueblo especial, de Dios, ahora, es creer en quien, el Padre enviado, que es Jesús, y escucharle, miren, este es un comentario, que se llama, Ancient Christian Commentary, on Scripture, en inglés, dice, comentario, cristiano, antiguo, en las escrituras, y les voy a compartir, algunas cosas, que creían, los antiguos cristianos, por ejemplo, Cirilo de Alejandría, en el siglo IV y V, o en el V principalmente, dice, la marca de las ovejas de Cristo, es su disposición, a escuchar y obedecer, así como la desobediencia, es la marca de aquellas, que no son suyas, no existe el concepto, en los cristianos, antes de Agustín, de que Dios tiene, un grupo selecto, predeterminado, que escogió unilateralmente, para ser salvo, y determinando, los destinos eternos, de las almas, no existe ese concepto, Cirilo de Alejandría, dice, el que tiene disposición, escuchar y obedecer, va a tener sensibilidad, de seguir al Señor, a Cristo, para ser su oveja, pero el que, es desobediente, y no quiere escuchar a Cristo, no va a ser su oveja, así de sencillo, el doctor Craig Keener, continúa diciendo, el punto de Juan, no es la imposibilidad, de la apostasía, la apostasía, aparece en otras partes, del evangelio de Juan, fíjate que, que el doctor Keener, no piensa, que, Juan, 10, 28, al 30, o al 29, donde dice, nadie les arrebatará, de mi mano, de la mano del padre, dice, el punto de Juan, dice, el erudito Keener, dice, no es la imposibilidad, de la apostasía, pues, es que el mismo espíritu, dice que es posible, el calvinista dice, nadie puede apostatar, de la fe, si ha sido salvo, es que no existe, otra definición, de apostasía, es como decir, es como creer, que existe un divorciado, que fue soltero, no, si te divorciaste, es que fuiste casado, si apostaste de la fe, es que tuviste, y estuviste en la fe, no puede haber apostasía, de alguien, que no estuvo en la fe, nadie le puede darle espalda, a su fe, cuando no la tuvo, no puede ser apóstata, y que dice, primera Timoteo 4, 1, que el Espíritu Santo, Dios en su autoridad, dice claramente, que en los postreros tiempos, algunos apostatarán, de la fe, si tienes un problema, peleate con Dios, porque el Espíritu Santo, dijo que si es posible, así que, así de sencillo, el Espíritu dice claramente, que algunos apostatarán, de la fe, es posible, que un cristiano apostate, de la fe, no, pero es que el dijo, nadie los arrebatará, de mi mano, y no perecerán jamás, bueno, el que permanece en Cristo, no perecerá jamás, y tiene vida eterna, y no se necesita, un terrible esfuerzo, porque el Señor está con nosotros, su Espíritu Santo nos ayuda, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará, pero hay casos, de personas que apostatan, de la fe, hay casos, que conocemos, de personas, que de verdad, le dieron espalda a la fe, no es un invento, hay quienes, estaban y no eran, pero hay quienes si eran, y ahora ya no están, entonces, el punto de Juan, dice el doctor Kinner, no es la imposibilidad, de la apostasía, y esto lo cree, el doctor N.T. Wright, que es uno de los más brillantes, eruditos del Nuevo Testamento, y de la teología, en todo el mundo, N.T. Wright, también lo cree, PhD en Nuevo Testamento, Ben Witterington III, también lo cree, el doctor Howard Marshall, hay eruditos, y eruditos bíblicos, que sencillamente, leen el texto bíblico, y entienden lo que el texto bíblico dice, si el texto dice, que la apostasía es posible, que algunos naufragaron, en cuanto a la fe, eso es lo que dice, pero el problema, es cuando tú le dices a la Biblia, no, 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 es que no entiendes bien, es que no has leído bien, es que no, 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 no entiendes, porque mi teología preconcebida, dice esto, el punto de Juan, dice el doctor Kinner, no es la imposibilidad, de la apostasía, la apostasía, aparece en otras partes, del evangelio de Juan, por ejemplo, en Juan 6, 66, dice que como resultado de esto, muchos de sus discípulos, si eran sus discípulos, le seguían, si le seguían, es que creían en Jesús, por eso le seguían, no habrían seguido a alguien, en quien no creían, y esto no eran solamente gente, que le siguió por la comida, eran sus discípulos, como resultado de esto, muchos de sus discípulos, se apartaron de él, y ya no andaban con él, eso es apostasía, queridos hermanos, y luego dice, Juan 15, 3, ya ustedes, hablando a sus apóstoles, y ya ustedes, están limpios, por la palabra, que les he hablado, están salvos, son, pertenecen a Cristo, ya están limpios, pero les dice, permanezcan en mí, para qué les dice, permanezcan en mí, si se supone, que ya van a perseverar, porque fueron elegidos, no, Jesús les insta, hey, hey, ojo, ojo, permanezcan en mí, continúen fieles, hasta el fin, ya estaban en él, y dice, permanezcan en mí, y yo en ustedes, y luego dice el verso 6, si alguien no permanece en mí, ¿a quién le está hablando? a sus discípulos, si alguien no permanece en mí, es echado fuera, como un sarmiento, y se seca, se separa de la vid, y lo van a quemar afuera, los echan al fuego, y se queman, ahí está la apostasía, ahí está, y en esto, y en decenas, y decenas de versículos bíblicos, pero también hay versículos, que nos hablan de la seguridad, y todo cristiano, debe vivir en esa seguridad, no con temor, de que va a perder su salvación, de que hay si peco, resbalo, no, 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 vivamos para Dios, conscientes de nuestra identidad en él, que nada nos puede separar de su amor, pero eso no significa, que tú, no puedas llegar a salirte, y a negar la fe, es que para, para que haya apostasía, requiere, una muy consciente decisión, como el doctor Bart Ehrman, que estuvo en Moody Bible Institute, y iba a evangelismo, y él, él narra su conversión a Cristo, y ahora es un agnóstico, que ataca la fe cristiana, un erudito del Nuevo Testamento, agnóstico, ateo prácticamente, y algún tiempo de su vida, él estaba enrolado en evangelismo, en evangelismo, y en un instituto bíblico, muy conservador, Bible, en Chicago, entonces, hay gente que estuvo, y que se fue, bueno, pero dice, pero ninguno de esos ejemplos, contraviene el principio aquí, ovejas que abandonan el redil, no es lo mismo, que un lobo que las arrebata, eso dice el doctor Keener, ninguno de estos ejemplos, contraviene el principio aquí, las ovejas que abandonan el redil, no es lo mismo, que un lobo que las arrebata, esto dice el doctor Keener, ahora, muchos textos cristianos primitivos, advierten sobre la apostasía, uno podría experimentar la gracia de Dios, y aún así alejarse, quien se atreve a decir eso, un, un hereje, una persona que no cree, en las doctrinas de la gracia, una persona que, 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 que cree que se salvo por obras, no, un hombre, siervo de Dios, con, 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 con millones de las copias de sus libros, eh, distribuidas, que ha escrito más de 100 artículos académicos, eh, decenas de libros, eh, un, un PhD, una persona estudiosa, un académico, un siervo de Dios, que ha ido a África como misionero, él es el que lo dice, no un hereje, una persona que cree que somos salvos, por gracia, por medio de la fe. Bueno, y ahí nos muestra varios versículos, y eso está, este, en su libro de, en el, en la página 825, el volumen 1, de Baker Academic, de su, The Gospel of John, a Commentary, volumen 1 and 2, volumen 1 y 2. Muy bien, vamos a continuar viendo esto de, de un comentario de las escrituras, dice, orígenes de Alejandría, eh, que aproximadamente, en el siglo, este, tercero, este, dice, porque nadie nos arrebata, de sus manos, según dice el Evangelio de Juan, sin embargo, no está escrito, que así como nadie, puede arrebatarnos, que tampoco nadie pueda caer, o salirse de sus manos, eso lo dice la página, 357, de este libro, The Ancient Commentary of Scripture, se muestra un comentario, de orígenes de Alejandría, que dice, por eso les decía, que el calvinismo surge hasta San Agustín, en el siglo V, con el monergismo de San Agustín, y San Agustín, según el doctor Wilson, tiene esta teología, no en la Biblia, sino en el neoplatonismo, en el estoicismo, y en el maniqueísmo gnóstico, en este determinismo absoluto, y del destino unilateral, divino, de los destinos eternos, de los individuos, bueno, dice, porque aquellos, que tienen voluntad, son libres, dice, orígenes, y digo, nadie nos arrebatará, de la mano de Dios, nadie podrá tomarnos, pero podemos caer, o salirnos de sus manos, y somos negligentes, homilía sobre Jeremías, en el capítulo 18, San Juan Crisóstomo, en el siglo IV, dice, ¿pero qué quiere decir con, de toda carne? Ciertamente no todos creyeron, sin embargo, en lo que respecta a su misión, todos podrían haber creído, dice Juan Crisóstomo, evidentemente no era calvinista, no, no señores, porque el calvinismo no existía, en los primeros 400 años, de cristianismo, y no existía, porque no es la enseñanza misma, de la Biblia, sino es una especulación filosófica, que llegó a nosotros, por San Agustín, hasta el siglo V, y que se revivió, hasta el siglo XVI, y si alguno no escucharon sus palabras, la culpa no fue del maestro, sino de quienes no recibieron sus palabras, homilía sobre el evangelio de Juan 80, entonces esto está en la página 230, de este libro, del antiguo comentario de las escrituras, como podemos ver, los padres de la iglesia, los primeros cristianos en escribir, no eran calvinistas, bueno, estamos avanzando ya, y falta menos, para terminar este estudio, es un estudio prolongado, largo, ya llevamos dos horas y media, si es de bendición para tu vida, dale un like, si no lo has dado, comparte esto con otros, para que sea de bendición, y bueno, hay una tensión entre Jesús, y los líderes religiosos judíos, en el evangelio de Juan, existe rechazo, y una fuerte tensión, hacia Jesús, de los líderes religiosos, el evangelio de Juan, comienza diciendo, que a lo suyo vino, a su pueblo Israel, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, que se necesita, para ser salvo, dice, les dio el derecho, de llegar a ser hijos de Dios, como llegas a ser hijos de Dios, cuando recibes a Jesús, cuando crees en su mensaje, para seguirle, cuando te arrepientes, de tus pecados, y crees que él es el salvador, y le sigues, y dice, es decir, a los que creen en su nombre, no dice, a los que son regenerados, o a los que fueron escogidos, sino que llegas a ser hijo de Dios, cuando crees en su nombre, ese es el mensaje, en inglés dicen, overwhelming, el mensaje arrollador, del nuevo testamento, que es necesario creer, para ser salvos, los líderes judíos religiosos, no siguieron a Jesús, en Juan 8, 19, dice ustedes, no me conocen a mí, ni a mi padre, si me conocieran, conocerían también a mi padre, si ellos creían, que agradaban al padre, pero no lo conocían, por eso es que, el padre no les traía a Jesús, porque no eran sensibles, a la voz del padre, en Juan 8, 42, dice, si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios, y vine de él, él me envió, Juan 2, 23, todo aquel que niega al hijo, tampoco tiene al padre, el que confiesa al hijo, tiene también al padre, hay una tensión, donde los líderes religiosos judíos, creen, que son pueblo de Dios, creen, por eso no depende, del que corren y del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia, a través de la fe, porque es el mismo tema, de Romanos capítulo 9, al 11, y del capítulo 3, de Romanos, que querían, ser justificados, por las obras de la ley, pensaban que conocían al padre, por ser fariseos, que guardaban la Torah, y las leyes, orales, que supuestamente, habían transmitido, de sus padres, en Mateo 23, 37, Jesús le dijo, a los judíos, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas, y apedrea a los que, son enviados a ella, dice, cuántas veces, quise juntar a tus hijos, cuántas veces Dios, les mandó profetas, cuántas veces Dios, les mandó, exhortaciones, de arrepentirse, y volverse a él, cuántas veces, quise juntar a tus hijos, como la gallina, junta a sus pollitos, o polluelos, debajo de sus alas, Dios quería, que fueran sus ovejas, pero dice, y no quisiste, y es interesante, porque este texto, de Mateo 23, 37, es importante, porque nos habla, el deseo de Dios, y de Cristo Jesús, de llamar a la redención, a los hombres, para creer en su mensaje, y seguirle, y el rechazo, obstinado, y terco, de estos líderes, religiosos judíos, que en Juan 9 y 10, está confrontando, como los ladrones, y salteadores, que no son sus ovejas, porque no oyen su voz, está hablando, de estos líderes, tercos, y que Dios, quiso, salvarles, pero no quisiste, alguien ha dicho, no, pero es que, quienes son, los hijos de Jerusalén, los que viven, en Jerusalén, los hijos de Jerusalén, que quiso juntar Jesús, son los, la gente, son las ovejas, el pueblo, que quiso, juntar Jesús, para que los, dicen en Isaías 62, 11 al 12, digan a la hija de Sion, este tipo de términos, se utilizan, la hija de Sion, que es Jerusalén, refiriéndose a la ciudadanía, de Jerusalén, al pueblo, tu salvación viene, y los llamarán, pueblo santo, redimidos del Señor, Jesús quería, salvar, a la hija de Sion, a los hijos, de Jerusalén, al pueblo, que habitaba allí, y alguien ha dicho, escuché una ocasión, a un hermano en Cristo, que dijo, no, 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 es que, Mateo 23, 37, no es soteriológico, entonces explica, para qué quería juntar, los Jesús, a los ciudadanos, de Jerusalén, que no quisieron, escuchar, el mensaje, de salvación de Cristo, porque terminaron, crucificándole, por qué, por qué, para qué quería juntarlo, solo para, para hacer una reunión, y ya, no, una gallina, junta sus pollitos, porque los ama, porque quiere, que estén, bajo su calor, y cuidado, porque está dispuesta, la gallina, inclusive a dar su vida, y preferir, que un coyote, la coma ella, a que haga, un daño a sus polluelos, Jesús quería, protegerles, Jesús quería, salvarles, y alguien dice, no, pero es que no es, no es soteriológico, no habla de la salvación, cómo no va a hablar, de la salvación, Mateo 23, 13, había dicho, hay de ustedes escribas, y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos, delante de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar, a los que están entrando, claramente, es un contexto también, que incluye la soteriología, que Jesús es el Mesías de Dios, que los religiosos fariseos, han rechazado, y por eso cierran el reino de los cielos, claro que es soteriológico, y no permiten a otros entrar, y en Mateo 23, 33, después de haber dicho, que quería juntarlos, como la gallina, le dice, cómo escaparán del juicio del infierno, por supuesto, que es soteriológico, este pasaje, pero es triste, que las personas, se dejan guiar, a veces, por lo que alguien les dice, sin prestar atención, realmente, a lo que el texto dice, en su contexto, tus hijos, se refiere a los habitantes de Jerusalén, como en Isaías 54, y 62, reunirnos, como reunirlos, como la gallina, sus polluelos, significa, traerles hacia él, o ponerles bajo su cuidado, como su Mesías Salvador, la imagen de las alas protectoras, como un nave, que se aplican, se aplican a Dios, en el antiguo testamento, como en el Salmo 91, 4, donde dice, debajo de sus alas, estará seguro, y Jesús dice, cuántas veces quise juntarte, como la gallina, pero tú no quisiste, Dios quería, ellos no, señores, la expiación, no es limitada, es ilimitada, y es una invitación, a todo aquel que cree, y ese es el mensaje, del Nuevo Testamento, no el mensaje, de confesiones de fe, del siglo 16, no el mensaje, de teólogos, que especulan, y hacen filosofía, tomando los argumentos, de las influencias, filosóficas, sobre San Agustín, que influyó tanto, la teología, sino son argumentos, bíblicos, que el Evangelio, es poder de Dios, para salvación, a todo aquel que cree, que de tal manera, amó Dios al mundo, para que todo el que crea, sea salvo, por eso me importa, este tema, porque tiene que ver, con la salvación, de los hombres, cómo me voy a callar, cómo no voy a hablar, algo, que tiene que ver, con el corazón, y el amor de Dios, por la gente, por la cual Cristo, derramó su sangre, aunque seamos hermanos, en Cristo, debemos, expresar, la verdad de Dios, y tenemos el derecho, a decir hermanos, hemos cerrado, veamos lo que las escrituras, dicen, Juan 6, 36 al 37, Jesús dice, pero ya les dije, que aunque me han visto, no creen, de quién era la culpa, de no creer, de ellos, todo lo que el Padre, me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, y el Padre, le da Jesús, aquellos que son sensibles, a la voz del Padre, ese es el contexto de Juan, porque no creían en Jesús, porque no honraban al Padre, como ellos decían, era una religiosidad superficial, externa, para solamente verse ellos como buenos, ante los hombres, dice, por eso les habla, que no sean como los hipócritas, que hacen largas oraciones, y habla, de que dan limosna, para ser vistos, había ciertas motivaciones, que no venían de parte, de un corazón puro, que honraba al Padre, en algunos de ellos, por supuesto, había otros como Nicodemo, que vino a Jesús de noche, y que era sensible a Dios, dice el verso 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, claro, y el que a mí viene, de ningún modo, lo echo fuera, hay también un aspecto, donde dice, el que a mí viene, no lo echo fuera, hay una expectativa, de que vayamos a Jesús, hay una invitación, en el Evangelio de Juan, que vayamos a Cristo, en Juan 6 40, dice, y esta es la voluntad, del que me ha enviado, que todo aquel, que vea al Hijo, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Darle a Jesús, sólo unos cuantos escogidos, porque no escogió al resto? No señor, la voluntad del Padre, que envió a Jesús, es que todo el que vea al Hijo, y crea en Él, tenga vida eterna, no dice, todo el que el Padre escogió, sino todo el que vea al Hijo, y crea en Él, su voluntad es que, que tenga vida eterna, y yo le resucitaré, en el día postrero, en Juan 5 40, dice, pero ustedes, no quieren venir a mí, para que tengan esa vida, lo mismo que dice, Mateo 23 37, ¿cuántas veces quise juntar, a tus hijos, y no quisiste, pero ustedes, no quieren venir a mí, ay, ¿por qué algunos son salvos, y otros no? ¿será que fueron más inteligentes, o son más santos, si la salvación, no es por obras? Claro que no es por obras, la fe no es una obra, la fe es una condición, que Dios pide, a los hombres, para arrepentirse, y depositar su confianza, en Jesús, para recibir, su salvación, porque la salvación, es de él, no de nosotros, pero ustedes, no quieren venir a mí, para que tengan esa vida, en Juan 10, hermanos, espero que lo estén disfrutando, mucho, este estudio, Jesús habla, de los líderes religiosos, judíos, endurecidos, no está diciendo, de que sólo vino, por ovejas escogidas, dejando fuera al resto, no, no es el buen pastor, que deja las 99 justas, y va a buscar la que se había perdido, a Dios le importa, a la gente, no eran sus ovejas, porque no querían serlo, por la dureza de sus corazones, Juan 10, 25 dice, se lo he dicho a ustedes, y no creen, las obras que yo hago, en el nombre de mi padre, estas obras, dan testimonio de mí, Jesús sigue apelando, exhortándoles, para que crean, a pesar de que han decidido no creer, en Juan 2, 11, estamos viendo el evangelio de Juan, dice, este principio de sus señales, que es lo que había sido, el abrir los ojos al ciego, hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él, porque creyeron, cuando vieron las señales, dijeron, esto viene de Dios, este hombre, viene de Dios, vamos a escucharlo, vamos a seguirle, Juan 10, 37 al 38, si no hago las obras de mi padre, no me crean, pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan, que el padre está en mí, y yo en el padre, entonces el calvinismo toma, Juan 10, 26, que dice, ustedes no son de mis ovejas, porque no oyen su voz, obviamente, y entonces, dice, no, pues no fueron escogidos, pero Jesús, hasta el último momento del capítulo, sigue apelando a ellos, y diciéndoles, crean, 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 a las obras, aunque a mí no me crean, vean lo que hice, darle la vista a un ciego de nacimiento, quien más puede hacer eso, si no es el poder de Dios, crean, para que sepan, y para que entiendan, en Mateo 21, 32, mira lo que dice, me salí de Juan 10, porque veo un paralelo, dice, Juan vino a ustedes, en camino de justicia, y no le creyeron, ¿por qué? por culpa de ellos, por no creerle, pero los recaudadores de impuestos, y las rameras, le creyeron, o sea, Dios, según el calvinismo, eligió a recaudadores de impuestos, y rameras, y dijo, ah, ustedes son religiosos, ustedes no los escojo, no, tiene que ver con el corazón, que a veces las rameras, reconocían su pecaminosidad, que no eran dignas, y tampoco los recaudadores de impuestos, y tendían a ser más sensibles, a reconocer su necesidad de arrepentimiento, y su gran pecado, mientras que los religiosos, se creían religiosos, y que no necesitaban, creer en Jesús, y ustedes viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después, para creerle, ¿por qué eligió a estos, y no a los otros? preguntémonos, bueno, lo acabo de explicar, porque no era un asunto, de que Dios eligió a algunos, y dejó fuera a los otros, sino que las rameras, y los recaudadores de impuestos, tendían a ser más, conscientes de su necesidad, es como el texto, que dice Jesús, hay un texto, donde Jesús dice, que es más fácil, para un camello, pasar por el ojo de una aguja, a que un rico, entre al cielo, y tú te preguntas, si el calvinismo, fuera cierto, ¿por qué es difícil, que un rico entre al cielo? Si Dios no vino a escoger a ricos, o a pobres, sencillamente vino a escoger a personas, algunas para ser salvas, dejando por fuera al resto, para la perdición eterna, entonces, ser escogido por Dios, no tendría que ver, con si eres rico, o eres pobre, pero evidentemente, el calvinismo está errado, porque Jesús dice, que es difícil, para un rico, entrar al reino de los cielos, ¿por qué es difícil? porque confía en sus riquezas, y no ve su necesidad de Dios, de tal manera, que el venir a Dios, no es resultado, de una regeneración previa al creer, sino es resultado, de la obra de Dios, llamándonos al arrepentimiento, y que la persona sea sensible, de decir, yo necesito a Dios, y me rindo, pero el rico, dice, no lo necesito, porque tengo riquezas, por eso es que es más fácil, que un camello, pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al cielo, porque en el calvinismo, es una interpretación errada, y eso de que Dios eligió a algunos, y rechazó al resto, es equivocado, es errado, todos somos elegidos, y escogidos, los que estamos en Cristo, porque somos parte, de ese pueblo, elegido especial, no porque Dios dijo, tú sí, y el resto no, sino porque es un vocablo, del antiguo testamento, que designa, la relación de Dios, con Israel, que se aplique en el nuevo testamento, al pueblo de Dios, que ha creído en Jesús, que ahora es su pueblo escogido, su pueblo especial, su pueblo con el cual Dios se relaciona, pero no es porque Dios eligió, tú sí, y el resto no, ahí es donde viene la confusión, espero que estén siguiendo, el pensamiento, les estoy diciendo la verdad hermanos, pero dice Pablo, me he vuelto su enemigo, por decirles la verdad, hay gente que me va a odiar, por este video, no estoy insultando a nadie, mi motivación sincera delante de Dios, es el amor a la palabra de Dios, y el amor al corazón de Dios, que quiere darle la oportunidad a los hombres de ser salvos, y que la gente necesita escuchar, todos deben de saber, entonces, dice la Biblia, el que mucho le es perdonado, mucho ama, claro, porque tiene sensibilidad de saber que Dios le perdonó mucho, bueno, en Juan 10 37, dice Jesús, crean a las obras para que sepan y entiendan, es una clara invitación a reflexionar para creer, nunca ha cerrado la puerta diciendo que no pueden creer, porque no son sus ovejas, este va a ser el video más largo que he hecho, de todo mi canal, en toda mi vida, pero va a valer la pena, póngale un amén si vale la pena, o déjame saber en tus comentarios, cómo ha valido la pena este video, ustedes se dan el lujo de haberlo visto en tres partes, en cinco, en seis partes, yo me estoy aquí con mi voz ya ronca, porque tengo casi tres horas hablando, y lo hago por amor al pueblo de Dios, así que espero que lo valores, por favor valóralo, por eso dale un like, suscríbete al canal si no lo has hecho, recomienda este canal, que este mensaje corra y se expanda, para bendecir y ayudar la vida de mucha gente, comparte este video con aquellos que necesitan escucharlo, que este video se ha visto cien mil veces, sí, 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 o más, sí puede ser, sí puede ser, tenemos en el canal, tengo un video que ha sido visto 700 mil veces, entre los dos canales, como 720 mil veces, y tengo otro video que ha sido visto 450 mil veces, espero que este sea uno de esos videos, que sea de bendición y de paz, a gente que lo necesita, cómo no va a ser un mensaje de paz, el saber que toda la gente tiene la posibilidad de ser salvo, sabiendo que algunos en su corazón endurecido, no van a creer, por supuesto, porque no es de todos la fe, pero saber que Dios les va a demandar, por eso le dice a Ezequiel, yo demandaré la sangre de tu mano si tú no les hablas, pero si tú les hablas, la sangre será sobre ellos, entonces, ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él, más angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan, sí, este, pero es un mensaje, fiel, una palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo, a salvar a los pecadores, fíjate, terminando el pasaje de Juan 10, dice que se fue Jesús al otro lado del Jordán, donde había comenzado su ministerio, siendo bautizado por Juan, y es el verso 41, muchos vinieron a él y decían, todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron allí en Jesús, ahí están sus ovejas que oyeron su voz, muchos creyeron allí en Jesús, la gente del pueblo, las ovejas, supo que Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad, que hacía señales que nadie jamás había hecho, y creyeron en él, sus ovejas oyen su voz y le siguen, pero estos no lo escuchaban porque no eran de sus ovejas, no porque no podían serlo, sino porque no querían serlo, por su corazón endurecido y su terquedad, rechazando aún las señales que Jesús había hecho, mira comparamos Juan 10, 38, ya estamos terminando, dice aunque a mí no me crean, crean a las obras para que sepan y entiendan, eso se los dice a los ladrones, salteadores, líderes religiosos que no son sus ovejas, pero les da la oportunidad de creer hasta el último, Juan 10, 41, muchos vinieron a él y muchos creyeron ahí en Jesús, la gente del pueblo, como el ciego, los líderes religiosos rechazaron, desecharon las palabras de Jesús y sus señales, pero mucha gente consideró las palabras de Jesús y sus señales, creyendo, gloria a Dios, gloria al Señor, eso oramos por nuestra comunidad y nuestra familia, Jesús está contrastando la incredulidad de los líderes religiosos en Jerusalén, con la fe de muchos en el desierto que creyeron en él, el tema entero de Juan es que llegamos a ser sus ovejas cuando creemos en él, gloria a Dios por eso, el propósito del evangelio de Juan, ya con esto terminamos, Juan es como una hamburguesa, donde el pan del inicio es que todo aquel que le recibe llega a ser hijo de Dios, y termina con una declaración del propósito del evangelio de Juan, claro no termina en Juan capítulo 20, sino en Juan capítulo 20, el penúltimo capítulo, está hablando de que estas cosas se han escrito para que crean, y cien veces el evangelio de Juan habla de creer, 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 ¿por qué? ¿por qué menciona cien veces creer? porque eso es lo que hace a la gente que sea parte de las ovejas de Cristo, que sean salvas, el evangelio es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, gloria a Dios, en el evangelio de Juan hay siete, yo sois, ego eimi en griego, donde Jesús dice, yo soy el pan de vida, Juan capítulo 6, el que come mi carne, el que le recibe, que él es el pan que el Padre ha enviado, el que cree en él, tendrá vida eterna, ego eimi, la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, en Juan capítulo 8, verso 12, en Juan capítulo 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿te das cuenta? ¿cuál es el énfasis de Juan? cómelo, o recibelo, cree en él, síguelo, entra por él, yo soy el buen pastor, el que me sigue, es su oveja, el que oye su voz y le sigue, Juan capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida, el que en mí cree, aunque esté muerto vivirá, Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? y en el verso 11 dice, créanme, Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí, todos los llamados de Juan, es sígueme, cree en mí, permanece en mí, este señores y señoras, hermanos en Cristo y hermanas en Cristo, es el propósito de Juan, hizo Jesús muchas otras señales, pero estas se han escrito, ¿con qué propósito se escribió el evangelio de Juan? Para que sepan que Jesús solamente escogió, que Dios el Padre solamente escogió a unos elegidos, y que nadie puede ir al Padre sino solamente, nadie puede ir a Cristo sino solamente a aquellos que el Padre eligió, que son unos pocos, y el Padre dejó fuera al resto, porque Dios no amó a todo el mundo igual, solamente amó a los elegidos, y solamente derramó su sangre para expiar, solamente a unos cuantos, no, eso es una aberración, si entiendes el evangelio de Juan, dice, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer, al creer, no al ser regenerados primero, porque fuiste elegido en un determinismo unilateral divino de los destinos eternos, que San Agustín se sacó de la manga del maniqueísmo gnóstico y del neoplatonismo, no, y para que al creer, tengan vida en su nombre, este es el mensaje del evangelio queridos hermanos, este es el evangelio, y esto no es calvinismo, revalúa lo que crees a la luz de la palabra de Dios, revalúa los creos y confesiones del siglo XVI, a la luz de lo que la iglesia creyó en los primeros cuatro siglos, pero sobre todo solo escritura, la escritura es la única regla infalible de fe y conducta, no es que Jesús murió solo por sus ovejas, dejando fuera a otros, ya casi no tengo voz después de tres horas, espero que haya valido la pena para ustedes, sino que Cristo murió por las ovejas, las ovejas que siguen al pastor se convierten en sus ovejas, miren, vi esta camisa, que la vendan, para que vean, luego nos acusan que nosotros atacamos, los calvinistas son mis hermanos en Cristo, no hay nosotros y ellos, si estamos en Cristo somos un pueblo, una fe, un señor y un bautismo, pero hay cristianos que creen posturas que están erradas, como muchos que declaran y decretan, y eso no es bíblico, eso surgió con Kenneth Hagin en 1970, y hago videos contra eso, no porque odio a mis hermanos que declaran y decretan, los amo, y quiero que se den cuenta que eso no es una práctica bíblica, lo mismo hago con mis hermanos calvinistas, hay esta camisa que venden, que dice, el calvinismo es lo que sucede cuando los arminianos leen la Biblia, por cierto, me choca el nombre arminiano, yo no te estoy predicando a Jacobo Arminio, yo no te estoy hablando de que leí tomos y tomos de teología arminiana, yo estoy defendiendo las escrituras, que es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y que de tal manera nos amó para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna, no estoy defendiendo el arminianismo, el calvinismo es lo que sucede cuando los arminianos leen la Biblia, diciendo que los arminianos no leen la Biblia, pero creo que al igual que con mi exégesis de Romanos 9, nos damos cuenta que esto es al revés, el creer que la salvación es para todos, y que Dios es un Dios de amor, que ofrece la oportunidad de salvarse a todo el que cree, es la postura de la Biblia, y el calvinismo es una postura errada, surgida por la teología de San Agustín en el siglo V, Juan 10 es clarísimo que sus ovejas son los que consideran las palabras de Jesús, y sus señales al creer, si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye, dijo el ciego, y el ciego resultó ser más inteligente que los religiosos y los teólogos de su tiempo, que le callaron la boca y le dijeron, tú nos enseñas a nosotros, cuando nosotros sabemos tanto de teología, pero este cieguito que Jesús le dio la vista sabía más de teología, si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye, la interpretación calvinista atropella el contexto y lea a Juan 10, con una teología preconcebida que no es afirmada en el texto, nuevamente, y con esto terminamos, si ignoramos la tensión en el evangelio de Juan entre Jesús y los religiosos judíos, que Juan 10 es continuación de Juan 9, que Jesús alude a Ezequiel 34, y lo que trata a Ezequiel 34, y que alude al Salmo 95, y lo que dice Salmo 95, 7, 8, 9, y el propósito, si desconocemos el propósito del evangelio de Juan para que crean y para que creyendo tengan vida en su nombre, vamos a malinterpretar el capítulo de Juan 10, eso es lo que el calvinismo ha hecho, lee los textos sin los lentes, observa lo que dice realmente, hoy aprendimos a leer Juan 10 en su contexto, sin lentes calvinistas, y espero que haya sido de muchísima ayuda, y de muchísima bendición al pueblo de Dios, muchos me van a odiar por este video, ¿sabes por qué me van a odiar? porque el mensaje de Ezequiel 34, del Salmo 95, y el mensaje del evangelio de Juan es contundente, que Dios quiere salvar a todo aquel que cree, y que Dios amó al mundo entero, no un amor limitado, donde Dios amó a algunos de una manera, y al resto no les ofrece la oportunidad de ser salvos, espero que haya sido de bendición, yo no hago este video para que me odien, lo hago para ayudar, pero como dice Pablo, me he vuelto su enemigo por decirles la verdad, y si ese es el precio, que así sea, mi propósito es, exaltar a Cristo y su palabra, y si estoy equivocado, pues tengo el derecho a equivocarme, pero creo que di muchas, muchas razones, que muestran que estoy diciendo, lo que el texto bíblico dice, y nada más, espero que sea de mucha ayuda y bendición, déjame tu like, si fue de bendición, dime cómo te ayudó este estudio, qué de todo lo que vimos, fue lo que más te impactó, qué es lo que más te impactó, pon tu comentario ahora mismo, Pastor Moore, Dr. Moore, me gustó mucho esta reflexión, reflexioné en Ezequiel 34, en el Salmo 95, en lo que dijo de las investigaciones, del Dr. Wilson de San Agustín, lo que Dios te haya hablado, o que te haya hecho click y te ayudó, deja tu comentario, manda este video a toda la gente que conoces, espero que sea de mucha ayuda, les mando un abrazo grande en Cristo, que Dios se ha glorificado, que nosotros seamos humildes, y si es necesario, humillados, porque solamente Cristo debe ser exaltado, es necesario que nosotros mengüemos, y que Cristo, su palabra y su evangelio, crezcan, y sean exaltados, y sean proclamados, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel, que cree en Él, no se pierda, más tenga vida eterna, Dios te bendiga, gracias. Gracias. Gracias.